Detrás de la asociación vecinal que convocó la marcha había varios grupos neonazis. La puesta en escena, la simbología, hay un auge de los grupos neonazis. Permiten todo tipo de ataque e insulto a España. No son más, pero se les ve más. Llamáis a vuestra patria, fachas. Están legitimando, blanqueando y normalizando esos discursos de odio. Irrumpimos en un acto de deslealtad, de traición a la patria. Esta es una acción más de estos grupos neonazis, el odio frente a la convivencia y preocupa que estén ganando terreno. Muy buenas tardes y bienvenidos un día más a un programa de Al Descubierto desde el canal de Spanish Revolution. Soy Juan Fran Albert, director de Al Descubierto, acompañado como siempre por Adrián Juste, el jefe de redacción. Hoy traemos un programa bastante cargado de información, ¿no? Yo creo que de rabiosa actualidad, hablando de un tema que ha dado mucho que hablar este junio, donde se ha celebrado el Día del Orgullo LGTB, y donde hemos podido ver, bueno, un montón de discursos homófobos que además ya vienen de lejos y que hacen que cada junio parezca que sea peor que el anterior en el aumento de la homofobia. Y de eso va a ir nuestra primera sección del foco, donde vamos a hablar del aumento de la LGTB-fobia en Europa. En la segunda sección, actualidad, vamos a hablar de todas las noticias, o las más relevantes que han pasado esta última semana, relacionadas con el auge de la extrema derecha. Y ya para terminar, en la última sección, desmontando ultraderecha, Adrián nos va a traer, pues, unos vídeos, unos tweets, un discurso que yo imagino ya que va a estar relacionado con el tema de LGTB-fobia, que desmontaremos en directo. A ver, Adrián, ¿qué nos has traído hoy? Hoy yo creo que ya toca basura de la buena, o sea, basura de la potente. He estado revisando varios vídeos, porque evidentemente los comunicadores, bueno, más LGTB-fóbicos, podemos decir, o que tuvieran este discurso, son un montón, es decir, se han centrado mucho en este tema, porque evidentemente es el mes del orgullo, o día del orgullo, como lo queramos decir, se habla mucho de este tema, y evidentemente, pues, surfean la ola como pueden. Y había mucho de donde buscar, y bueno, yo lo he seleccionado algo que yo creo que nos va a gustar, o sea, va a ser horroroso, voy a hacer un poquito, básicamente. Pero es lo que toca, ya sabéis que mi sección es BDSM puro, y yo creo que va a estar interesante procurar interrumpir lo mínimo posible, pero bueno, de vez en cuando hay que echarle ganas. Me puedo ya imaginar a quién vas a traer. Bueno, pues, bueno, nada, os saludo también a todos y a todas, y os estoy viendo por ahí, ¿no? Tomar asiento. Y sin más, vamos a pasar ya a esa primera sección, a la sección del foco, donde esta vez vamos a hacer un crossover de estos toguapos, con una compañera de Spanish Revolution, y por lo tanto, pues ya os puedo adelantar, ¿no?, que hemos traído, pues bueno, a una chica desactivista, que es productora y que es presentadora de las grecas en este mismo canal de Twitch. Saludamos a Rocío Esperilla. Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Un placer, un placer tenerte por aquí, compañera. Bueno, igualmente. ¿Cómo va la cosa, no? Cuéntanos un poco de cómo van las grecas. Bueno, las grecas, la verdad que muy bien, fenomenal. La verdad es que a mí me gusta mucho que haya como, en este canal de Twitch, un espacio feminista y queer, porque es que el público que lo ve está más puesto que yo, ¿sabes? Entonces, es como que de repente yo digo, ay, voy a hacer una sección para explicar un poco cómo se utilizan los promes neutros, y la gente está en plan, bueno, venga, siguiente elección, que esta no la sabemos. Entonces, no sé, la verdad que muy contenta. Oye, pues muy bien, muy bien, la verdad es que sí. Aquí yo creo que también tenemos gente muy, muy puesta, la verdad es que hay gente que prácticamente se lo sabe todo, antes de que empecemos a hablar. Pero también nos ocurre el tema de que hay gente que sabe particularmente poco del tema, y a veces hay que explicar cosas que incluso a veces a lo mejor consideramos que son Vox Populi, ¿no? Y al contrario, son solo de Vox, no, broma. Son un tema que en verdad, pues a lo mejor hay que explicar bien, ¿no? A veces nos pasa que damos por hecho demasiada información. O coinciden en el chat alguien que no tiene ni idea y acaba de entrar y no sabe ni dónde está, y gente que sabe un montón, ¿no? Y tienes que buscar ahí, de hecho, en cada directo te terminas adaptando un poquito al público que tienes. Pero bueno, que eso está bien, de eso se trata también. Tener un guión y justamente el día que lo haces, es el día que lo tiras a la basura. Tienes que lo tiras a la basura. Aquí un poco, todo improvisación. Pues nada, Rocío, ya has hecho una breve introducción, ¿no? Sobre ti, pero, bueno, sobre tu labor, mejor dicho. Pero nada, nos podrías contar un poco, pues algo más de ti, ¿no? Al que no te conozca. Pues a quien no me conozca, no sé qué decir. O sea, yo, aparte de lo que tú ya has contado, ¿no? Llevo el espacio de como las recas aquí en Twitch y aparte yo en mis redes empecé a hacer contenido LGTBIQA y feminista. Más o menos cuando la cuarentena, porque yo hacía como activismo de calle. Y como estábamos encerradas en casa, pues estaba un poco como que tenía ganas de decir cosas y tal. O sea, en la jaiza eso no se podía. Entonces fue así un poco como empecé a hacer contenido en TikTok primero y luego subiendo a otras redes. Y eso ha sido un poco mi motor siempre, la verdad. La verdad es que está muy bien, ¿eh? Quiero decir, yo diría que realmente TikTok ha sido, bueno, aparte de las redes, ¿no? Las redes y los vídeos que han sido un poco el talón de aquí desde la izquierda. Yo diría que TikTok más, ¿no? Y mucha gente supo aprovechar muy bien la cuarentena, ¿no? Para hacer daño y sumarse a la reaccionaria con muy buenos resultados, la verdad. Lamentablemente. Ya. Sí, yo creo que TikTok tiene esas dos vertientes. Como que tú puedes, o sea, tú al final tienes tu audiencia súper de nicho y al revés, tú tienes tu contenido súper de nicho. Entonces, eso te hace que puedas ver, aprender cosas súper específicas que a lo mejor en otras redes sociales nunca te llegaría esa información. De repente yo sé muchísimo sobre Peña Autista, ¿sabes? Y que no habría visto en otra vez. Pero también es verdad que por otro lado hay gente que está muy en nichos muy fascistas. Y muy oscuros y que se organizan. Entonces, es un arma de doble filo. Totalmente. Nosotros lo hemos comentado más de una vez que donde más hate hemos llegado a recibir ha sido en TikTok. Y eso que nuestro contenido, pues ahí básicamente solo poníamos las noticias en formato vídeo explicándolas, ¿no? Que ni siquiera era prácticamente un trabajo puramente periodístico, porque era repetir una noticia, ¿eh? No era crear contenido ni dar mucha opinión del tema, sino como era medio minutito, un minutito, narrar lo que había pasado. Y que hay una de hate, ¿no? Hay mucha radicalización, mucha gente joven. Sí, sí, sí. O sea, yo creo que en TikTok tienes que evitar poner hashtag que la audiencia contraria también vaya a usar. Por ejemplo, Pedro Sánchez, ¿no? Si sabes que la ultraderecha está obsesionada con Pedro Sánchez y tú pones una noticia a Pedro Sánchez, te van a ir. Entonces yo como que procuraba muchas veces para evitarme el hate. Pero eso es lo guapo. O sea, yo cada vez que subo un vídeo que hablo sobre Vox, hashtag Vox. Y se llena todo. Buena, buena, buena. Se llega todo de comentarios y es como bien, engagement, todo para mí. Eh, Adri, ¿no tienes miedo a morir? O sea, pones hasta de boquete. No, no tengo, pero ninguno, ninguno. Hoy me he cruzado a los de Frente Obrero en Colón, en Valencia. Ninguno, ninguno. O sea, estaba a punto de acercarme y todo. Yo, el día que muera así, lo haré con una sonrisa. Lo tengo clarísimo. No, claro, claro. De otra manera, fuera coñas, tampoco es el mismo hate que vas a recibir tú. Lo voy a recibir yo o Juan Frank. Yo creo que es un hate un poco diferente, a lo mejor también. Y cada uno tiene... Bueno, hay bastante violencia hacia la gente de izquierda en general. Lo que pasa es que es verdad que creo que es más frecuente el hate organizado hacia chicas. Sí, claro. Exactamente. Exactamente. Eso se nota. Y luego, además, también nuestro canal, como lo compartimos, no... En fin, al final el odio se diluye un poco. Y en TikTok yo creo que es como más fácil ignorar los comentarios, ¿no? A mí me da esa sensación. Así como en Twitter es como muy difícil, en Facebook es muy difícil también, en Instagram, sin querer los ves. En TikTok te puedes centrar en subir vídeos y es como muy fácil ignorar. Me da esa sensación, ¿eh? Porque yo hace mil que los comentarios... No quiero ni verlos ya. Pero no me, no sé, no me asusta. Además, yo creo que hay, dentro de la extrema derecha, sobre todo, hay mucha boquilla en el fondo, ¿no? No estamos en los años 80, ¿no? No creo que me pongan una... Bueno, eso puede cambiar en cualquier momento. Pero creo que hay poco... O sea, que es raro que vayan a pasar a la acción, ¿no? Son muchos de armadrentar y muchos de insultar. Y ya está, ¿no? Y soltar alguna guarrada o alguna chorrada. Pero entiendo que puede desgastar igualmente. Es mucho más bonito ver comentarios positivos. Desde luego. Sí, claro. Que veas la caja de comentarios y todo sea cosas positivas. Entonces, sí, es verdad. Es una buena lección para cualquiera que cree contenido. Pues en función del hashtag que pongas o de las etiquetas que pongas, pues ya sabes lo que te va a llegar. Que estés abierto a eso. Sí. Sí, yo te digo que, por ejemplo, nosotros en Instagram sí que utilizamos los hashtags de peor del mundo. Claro. Ultraderecha, fascismo, el grupo Naji que sea, Vox, Vox España, ¿no? Entonces, pero sorprendentemente tampoco llega tanto hate para... No, en Instagram la verdad es que no. Para, para... Es que no filtran tan bien. Claro. O sea, Instagram tiene como una indexación del contenido bastante pobre. Es decir, como que tiene unas categorías muy genéricas. Si entiende que si a ti te gusta el humor, te gusta el humor bastante genérico, ¿no? Y TikTok, sin embargo, es como hashtag que tú sigues, ¿vale? Te voy a enseñar todo de este micro hashtag, ¿sabes? Entonces, tienen como indexación distinta y es por eso. Claro. Es por eso por lo que se crean esos subgrupos tan... Sí. Yo le veo la ventaja que llegas a la gente que no piensa como tú. Y eso tiene, bueno, es una armada de doble filo. Porque por un lado rompes un poco con la cámara de eco, que eso está bien. Y puedes llegar a gente que a lo mejor no te vería de otra manera. Pero por otro lado, te expones más, ¿no? Es un poco... Tienes ahí esa doble vertiente. Bueno, son redes diferentes. Entonces, creas menos comunidad en Instagram, yo creo. Hubo un titular del país en 2020, 2021, yo creo que fue en 2020, que era TikTok, el Tinder de las lesbianas. Entonces, era como, de repente, el colectivo lésbico lo había petado en TikTok. Porque, claro, se hace tanta comunidad cerrada que, de repente, era muy fácil que todas las lesbianas de España estuviesen conectadas ahí en el TikTok. Entonces, a la hora de hacer comunidad, es un tipo... O sea, es útil. Ostras, muy curioso. Sí, 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 sí. Es que te digo, nosotros usamos poco TikTok, también por un tema generacional. Y la verdad es que hay que entrar ahí con un lanzallamas. Y empezar a hacer la guerra ahí, porque la extrema derecha tiene clarísimo, ¿no? Que es súper importante el tema de TikTok. Sí. Y están ahí todo el rato haciendo vídeos, la verdad. Sí, sí, sí. Pero bueno, una vez dicho esto, yo creo que podemos ir empezando con la sección del foco como tal, ¿no? Claro. Vamos a hablar del aumento de la electrofobia en Europa, ¿no? Lo que estamos viendo es, bueno, como nuestra sociedad no llegó a un punto alrededor de 2015-2016, donde hubo cierto consenso sobre, pues bueno, unos derechos para las personas LGTBI que tienen que ser plenamente reconocidos, etcétera, etcétera, ¿no? Y aquí ya, pues en los márgenes de la sociedad, en la mayoría de casos, ya aparecieron los movimientos de extrema derecha en Augusto y estaba más asentados, otros menos, que dijeron, pues yo no lo veo así, ¿no? Es decir, esto no es lo que yo pienso ni lo que me dice mi libro sagrado. Y lo que estamos viendo, que yo creo que es una cosa que particularmente he notado mucho más los últimos tres años, quizás, es como cada vez tenemos noticias más LGTBI fóbicas, discursos mucho más exagerados, que además en muchos que nos llegan al ámbito político, y sobre todo acciones plenamente LGTBI fóbicas, ¿no? Pusamente acciones que ya no es que hablamos que en 2015 sean raras, es que a lo mejor sean raras en 2010, ¿no? En una época donde a lo mejor la LGTBI fóbica estaba mucho más asentada como algo normal, ¿no? Como una cualidad que compartía la gente porque, bueno, porque lo pensaban así, ¿no? 2010, 2008, 2005. Entonces, esto, pues por supuesto no es casualidad, tiene que ver con el objeto que aquí tratamos, que es el auge de la extrema derecha y los discursos de odio. Y entonces, pues bueno, vamos a entrar un poco en materia. ¿Tú qué opinas de ese tema, Rocío? A ver, yo creo que efectivamente tiene que ver con, o sea, el aumento de la LGTBI fóbica tiene que ver con el aumento del fascismo de la extrema derecha. Y que lo que pasa es que a mucha gente, a muchos países les apillan bragas. Porque en España, quieras que no, pues, ostras, dentro de Europa fue uno de los primeros países o del grupo de países que antes legalizaron el matrimonio igualitario. Y eso ya a la sociedad como que la asentó de decir, vale, acepto esto, empiezo a ver grupos, o sea, parejas en el cole a lo mejor con dos padres, dos madres, bla, 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 como que la sociedad se asienta. ¿Qué pasa? Que tenemos vecinos que no eran tan afines como en España. Y entonces, creo que a muchos países les apillan bragas. Italia no tiene un matrimonio igualitario. Suiza lo tiene desde el año pasado. Finlandia este año ha puesto la ley trans, pero es que hasta el año pasado las personas trans tenían que ser esterilizadas para ser reconocidas. Y esto pasa en un montón de sitios de Europa. Entonces, yo creo que el auge del fascismo ha llegado y, joe, igual que si tú estás petado en el gimnasio y te pegan un puñetazo, aguantas el golpe más que si estás flojo, pues esto es igual. Ahí llegaba el auge del fascismo y a países que no tenían una protección de derechos del colectivo, ha entrado de lleno. Ha entrado de lleno. Sí, porque además a mí lo que me llama mucho la atención es cómo cierta gente ve un ataque que otra gente consiga un mínimo de derechos. Porque, como decimos siempre, la extrema derecha, una, se basa en prejuicios asentados y dos, cierta normalización del colectivo LGTBI. Por ejemplo, en España yo creo que es muy reciente. Yo, particularmente, por mi experiencia personal y subjetiva, diría que hasta 2014-2015 había una homofobia social muy, muy tolerada. Es decir, que nadie te decía, a lo mejor la gente no va especialmente bien, pero nadie te iba a reñir por hacer alguna broma, por hacer algún chiste, incluso por decir cosas que no eran ningún chiste ni ninguna broma. Y el periodo de normalización ha sido como muy poquito y ha venido una reacción en contra muy grande. Quizás en el caso español es más grande que el feminismo, quizás el feminismo ha creado un movimiento en reacción mucho mayor. Pero claro, el movimiento LGTBI pues siempre está cerca y suele compartir muchas veces cierto destino con el movimiento feminista y con los derechos de las mujeres. Y también depende un poco del país, ¿no? Por ejemplo, en el caso estadounidense, la reacción contra el colectivo LGTBI está siendo gigantesca, absolutamente gigantesca. Sí, 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 pero vamos, que en Europa hay países que también. O sea, Turquía, por ejemplo, lleva desde 2015 prohibiendo de forma un poco arbitraria la celebración del orgullo. Hay discursos contra el colectivo por parte de gobernantes, de políticos. Hay anuncios que pasan en la tele pública y que pasan en el filtro de la tele pública que comparan al colectivo con un virus. ¿Esto en qué país? En Turquía. En Turquía. Y esto está pasando pues ahora, ¿sabes? Entonces, hay cosas heavy que están pasando en Europa. Incluso, me parece una cosa, por ejemplo, curiosa, que es que, ahora no recuerdo si es en Eslovaca o en Eslovenia, lo voy a mirar, pero con la guerra de Ucrania ha habido dos reacciones. En Ucrania una positiva hacia el colectivo y, pero luego, por otro lado, en Eslovaquia, sí. En Eslovaquia se ha destapado la transfobia que había porque han llegado de repente refugiadas trans de Ucrania y les han dicho, mejor que os vayáis a otro país. Entonces, esto de repente salta la alarma de decir, ostras, ¿qué está pasando en Eslovaquia con las personas trans? ¿No? Que las está mandando a otro país porque allí no les van a poder asegurar que estén bien. Sí, sí, completamente. La verdad es que, claro, aquí yo creo que en Europa hay varios casos que son, bueno, Quasar, por ejemplo, nos está comentando, ¿no? Y nos ha dicho antes, A6 de izquierdas está o en un 90% de sitios. La verdad es que yo no diría tanto, pero yo diría que sí que hay una reacción bastante grande contra la gente de izquierdas, ¿no? E incluso que intentan ponernos una mordaza, ¿no? Un silencio. En verdad son tus posiciones las que están mal, ¿no? Sí. Y tenemos a la extrema derecha que no se calla, ¿no? En plan, el tío que sea de extrema derecha posiblemente lo sepas, nada más llegue su propio. Porque encima va a estar haciendo proselitismo de sus ideas, ¿no? Me ha pasado mucho llegar a sitios y estar ahí todo el rato dando la turra y decir, pues, estamos en un sitio de fiesta y aquí no estamos hablando de política para no crear. Eso, ese tema, ese melón, hay que abrirlo alguna vez. Porque es que es verdad que incluso porque hay sitios a los que yo voy, familiares, etcétera, que me conocen. Y siempre el que es de extrema derecha, o apoya a Vox, o comparte estos discursos, ya vemos lo X, quien lo hace, de repente se acaba el tema y en algún momento, aunque no estuviéramos hablando de política. Y lo daba por sentado que es como, bueno, como sabe que yo hablo de esos temas y me gustan esos temas, a lo mejor lo hace por picarme. Es que tiene que ser eso. Y ¿qué va? Cada dos por tres, siempre que estoy en un grupo con gente y alguien apoya estos temas, cada dos por tres nos está compartiendo. ¿Vale? Me pasó también en un grupo de gente que, a ver, que también me conocía, pero que, bueno, es un grupo de deporte, que ya ves tú. Y cada dos por tres, además, es que es curioso, porque uno es la policía y el otro es militar, que no es por tener prejuicios, ¿vale? No es por tener prejuicios. Y esos chavales que se han considerado de izquierdas toda la puta vida. Pues cada dos por tres, ¡pam! Que si la Sinegrita, que si la Inclusión Forzada, que si la Agenda 2030. Y yo, pero, ¿queréis callaros? O sea, es que, claro, yo al final les respondía. Y al final me tuve que salir porque es como, que este grupo, joder, no es para eso. Estoy todo el puto día hablando de política. O sea, no quiero tener que estar peleándome en un grupo donde lo tengo para hacer deporte, ¿vale? Una cosa es un chiste puntual o comentar una noticia puntual o que debatamos de manera puntual, pero es como, ¡qué pesados! Luego también, esto lo he comentado aquí muchas veces, un chaval que conocía del instituto hace muchos años. Empezó con las teorías de la conspiración y está en una rueda que se supone que es de izquierdas, se considera de izquierdas. Y ya está, con el rollo de que yo no creo que la tierra sea plana, pero como nunca lo he visto, lo voy a ponerlo en duda. O sea, las vacunas, Bill Gates, Agenda 2030, ya está ahí otra vez. Y cada dos por tres, pasándome unos pedazos de tochos, porque es que Adrián, es que tú fíjate. Y yo, tío, déjame, o sea, déjame en paz. O sea, de verdad, déjame en paz. Y veo que le pasa a mucha gente que llega a un sitio esperando divertirse o hacer algo, y el que es de que comparte esto, ¡pam!, el puto temita. Y así, Pedro Sánchez, que si no sé qué, es que si tú fíjate. Y es horrible, y yo digo, no tiene que ser algo solo mío, no sé si os pasa a vosotros también, pero vamos. No, no es solo tuyo. No sé si me ha alegrado mucho. Eso ha sido todo el rato. Y no creéis que es porque ellos saben que siempre han tenido el poder y que lo van a conservar. Y que precisamente cuando están viendo en plan que la izquierda se ha movilizado o que ha legislado, entonces dicen, oye, bueno, bueno, que os hemos dejado un poco hasta aquí, ahora viene, ahora volvemos, ¿no? No sé, a mí es la impresión que me da. O sea, que esa actitud de llego aquí y aunque sé que hay gente de izquierdas, suelto mi mierda, es porque sé que siempre voy a tener poder y estoy por encima. Yo no sé si diría eso porque yo creo que hay gente que lo ve a nivel mucho más... Micro. Micro, exacto, ¿no? Yo creo que han coincido varios factores. Una, el tema de que se han sentido que no podían decir sus burradas muchos años, ¿no? Ellos han sentido que no podían ser homofobos, ¿no? Y que eso pues afecta a su libertad de expresión o que no podían ser directamente racistas. Y claro, dices, Jolín, no puedes quitarle derechos a otras personas, qué putada, ¿no? Y claro, ahora llega Vox, que te dice, oye, que en verdad no eres tú que eres mala persona, son ellos. Porque además están dirigidos por un élite global que quiere destruirte. Entonces, claro, ese discurso muy liberador, ¿vale? Y encima, si entras en ese mundo, lo que te dicen es, ¿no? Tú no te calles. Tú, dale, pum, 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 pum. Y no respetes nada. Tú, avanza y grita. Y si te dicen algo, di que libertad. ¿Vale? Que es la libertad por lo que puedes decir esas cosas. Entonces, y luego por supuesto que hemos estado en un ciclo, ¿no? Donde ellos están en la oposición. Entonces, claro, estar tú en la oposición, pues hace que no tengas el poder. Pero que pueda decir un poco lo que quieras, ¿no? Porque como entras en el poder, pues bueno, todo lo que haga el que odias está mal. Y los tuyos no están ahí para criticarlos, ¿no? Entonces, ha sido un poco una tormenta perfecta. Yo desde aquí, el principal consejo es que la izquierda no tiene que callarse. ¿Sabes? Que yo creo que hemos estado callados por muchas cosas, ¿no? Una, porque claro, cuando gobierna gente, cuando seas afín a ti, pues te interesa menos el tema. Es normal, ¿vale? Porque dice, bueno, esto, oye, más o menos va de manera aceptable. O va de acuerdo a mis ideas en parte, aunque no esté de acuerdo con cosas, ¿no? Porque no estamos de acuerdo en todo y cosas que vemos mal. Pero bueno, estás más tranquilo, ¿no? En ese aspecto. Y dos, porque la reacción ha sido tan en contra. Ha sido tan gigante. Y ha superado todas las expectativas, ¿no? Que han salido fachas debajo de las piedras. Con un discurso que, yo que sé. Yo creo que este discurso que usan ahora, para el año 2010, ya sería considerado muy antiguo, ¿no? Muy reaccionario. Totalmente. O sea, esa cosa que dicen de yo tenía más libertad con Franco, creo que en 2010 no se hubiese escuchado. Sí. Mira, por aquí, revelando, nos dices que tienen legitimidad porque esos discursos tienen depresión política y mediática aceptada. Sí. Y porque ha aparecido una gente que te dice, no, no, eso está bien. Tú dilo, dilo. Sí. ¿Vale? Y perdón, un segundo, Adrián y Rocío. Y entonces, aquí es el point al que voy. Nosotros tenemos que perder el miedo a hablar y defender nuestras ideas. ¿Qué tonterías esta de tenerles...? Pero es que no es miedo a sus ideas. Es cansancio de discutir. Yo no entiendo, ¿eh? Es agotador discutir con esta gente. Sí. Pero, mira, ya hemos descansado un poco. Porque llevamos todos muchos años hablando menos y tal. Toca activarse. ¿Qué quieres estar discutiendo dos horas? Yo, mira que... Yo claro que dejé un sitio, solo me hablan de política. Y ya las últimas semanas, algo en hace un mes, dije, me dejáis en paz. No puede ser que haya estado aquí cuatro horas y me haya cogido una persona. Cada vez que estaba libre. Y decirme, me voy a hablar de política tú y yo. Y yo, no me da la gana que me estoy tomando un cubata. ¿Vale? Es que se siente. Pero sí que es verdad que con los que vienen a ti a discutir, a discutir, a ver que no callarse. Y que hacer la guerra. Ahora, ¿vale? Ahora han empezado a gobernar estos inútiles. Porque son unos inútiles. Esto es muy importante. En muchos casos, o esta gente consigue montar una semidictadura. Como en Hungría o en Polonia. O se van rapidito los cuatro años porque son unos incapaces. ¿Vale? De gestión. Porque su única estrategia es discutir. Su única estrategia es discutir. Viene un virus, también discuten con el virus. De que si es una conspiración y que se lo mata a todos. Porque hay unas élites y tú que es un virus. Que ya está. No le busques las puertas. ¿Vale? Y claro. Entonces, dices. Ahora, ¿qué habéis hecho? ¿Habéis entrado con el discurso de los sueldos y de las paguitas? Y os habéis subido el sueldo al tope. ¿Habéis empezado a censurar? Pues nada. Ahora, nosotros a machacar con eso. Y a dar la vara. Que mira, yo lo digo muchas veces. El lema de Vox en 2015-2016 fue. Habla, convence, actúa. Tercera fuerza. Pues habrá que dar la chapa de nada de antes. ¿Sabéis? Claro. El problema es que hasta dónde tiene alcance nuestra chapa. Y hasta dónde tiene alcance la chapa que da. Pues Susana Arison, Rosa Quintana, Pablo Motos, etc. Porque ahí lo que decía Quasar tenía bastante sentido. Es que están respaldados por los medios de comunicación que están constantemente diciendo discurso que, como decías tú, Juanfran, es muy fácil de comprar. Ah, ostras, que yo no tengo la culpa, ¿no? Ay, qué liberador esto. Entonces, claro, la movida es cómo llegamos a esos altavoces tan grandes, teniendo en cuenta que, evidentemente, quienes poseen esos altavoces es Peña Adinerada. Y que, por lo tanto, apoya a la derecha. Y que le viene muy bien a apoyar a la derecha. Y luego, aparte, hay otra movida en todo esto, que es que si tú dices, bueno, yo opino diferente a ti, tú opinas diferente a mí, te saco este tema porque patata, pero vamos a debatir. Yo no tendría ningún problema. Es que el problema es que, o sea, los debates que yo me encuentro cuando me sacan, cuando el Janor Facha de turno, bueno, la persona que defiende estas cosas me saca. Es que son dogmas, son, o sea, no puedes discutir con ellos, te tienes que buscar, o sea, puedes, o sea, si encuentras todos tus recursos ahí y empiezas a buscar ahí para buscar el flanco. O sea, si te pones en ese plan, sí, pero es que estás tú tranquilamente comiendo y que sí, que te bote chapote, jajaja, que sí, tú, pero es que, o sea, que vas a hacer ahí, que si, deje mirarlos todos iguales, no sé qué, y por eso el argumento, ah, es que eso es mentira. Y tú, ah, pues ya está, así a cada cosa que digo, vas a decir que es mentira y punto. Yo la tuve hace años, porque se empezaban a meter con Podemos, que Podemos nunca ha sido santo de mi devoción, pero es que claro, le atacan tanto y dicen, joder, es que al final voy a defender, porque es que sí, ¿no? Y empezaron a cañar y mirarlos y no sé qué y tal, yo digo, bueno, tú puedas achacarle muchas cosas a Podemos, pero son los únicos que no tienen ni un caso de corrupción, que donan su sueldo, ah, todas esas mentiras, y tú te lo crees, jaja, mira, que él se lo cree, jaja, y tú riéndose yo, ay, tú te lo crees de verdad, ay, qué paz, cuánto eres, y tú dices, pues es que estoy debatiendo con niños de primaria, con niños, con los niños de primaria que te hacían bullying en el cole, con esos, estoy intentando discutir, y es, y es terrible y al final te cabreas, y luego decís, mamá, Es que te pinchan y enseguida te picas, y digo, hombre, si yo ahora cojo este tenedor y te lo clavo en el ojo, pues igual también te picas, ¿sabes? Pues es el equivalente dialéctico que tú has hecho Hombre, que si estás apoyando a gente que en un momento de la vida dices, vamos a fusilar a todos, como ha pasado, ostras, igual un poco, un poco... Es que eso es mentira, ¿tú te crees eso? Es que es normal que salte Es que eso lo dicen los medios progresistas, eso es mentira, ah, eso fue una broma, que no se os puede decir nada, ya está, fin O sea, es que es muy sencillo, mira, no sé si conoces un youtuber que se llama Quantum Fracture, ¿vale? Que es de ciencia, bueno, lo recomiendo, no habla de política, pero sí que habla mucho de pseudociencia, lo cual es lo mismo, ¿no? Que la extrema derecha Y tiene dos vídeos muy buenos, ¿no? Uno que se llama, no puedes convencer a un terraplanista Y otro es algo así como, soy terraplanista, discute conmigo Y es imposible, es imposible, estáis en términos, estáis en puntos distintos, estáis en puntos totalmente distintos Porque a la extrema derecha, gente que defiende este discurso negacionista, etcétera Ya sea fundamentalista, de todos de este tipo, que son dogma puro Es que es como estar en una secta, o sea, es que no vas a entrar por ningún lado No vas a entrar por ningún lado También me pasó en el trabajo, con uno de seguridad Que se me ocurrió decir, ya ves tú, ¿eh? Se me ocurrió decir, hombre, los medios de comunicación precisamente progres no son, ¿no? Hay bastante tal Y madre mía lo que había dicho Que es que lo que a mí me pasaba es que Es que quería que fueran todavía más de izquierdas, pero que eran comunistas o no sé qué Y no los sacabas, ¿eh? Y yo, bueno, pues nada, hijo, como estaba en el curro me callé Y pues a facto, ¿no? Hombre, claro, es que hay una cosa que dice el puto chino maricón Que es que tienes que elegir las batallas Claro, claro Entonces, evidentemente Si tú te vas a generar un ambiente hostil en tu día a día Claro, igual no te tienes que amargar la vida a ti mismo Y para eso es importante yo creo que un poco también la colectividad Y el saber que tienes redes de apoyo en tu entorno O cuándo las tienes para poder contestar esos discursos Yo, por ejemplo, veo mucho, mucho, mucho la bandera de España todo el rato En el poste hasta no sé qué Y yo nunca me había puesto la bandera del colectivo Y ahora decido ponérmela para, tío, que si hay alguien en el metro, por ejemplo Que le han dicho algo Vean al lado una chica con la bandera y sepan Vale, si digo algo, esta chica me va a apoyar No son todo banderas de España Que si yo protesto encima se van a echar más encima Como esta cosa de, ostras, ir haciendo entre nosotros un poquito de red De señas de identidad, de tal Para saber que no estamos solas Y que en ciertos momentos nos vamos a apoyar entre nosotras Para hacer frente a estos ataques Sí, no es mala idea Desde luego es ponerse una villana Pero esta gente te va a perseguir de una manera u otra Yo ya te digo Yo diría que he visto por parte de la izquierda Pues es mucha actitud de Pues no voy a discutir Pues no vamos a, porque estoy cansado Entonces, pues yo creo, yo entiendo eso Vale E incluso mucha Una frase que yo creo que ha hecho mucho a mi izquierda Es, y a los movimientos sociales Es, pues yo te voy a explicar Te formas tú Tu problema Yo no estoy aquí para formarte Si yo entiendo esa frase lo que quiere decir De no me vengas otra vez A que yo te forme Porque no soy tu profesor No voy a gastar una tarde aquí En perder mi tiempo Informándote de esto Si yo lo sé Si yo lo he hecho He dicho Mira, te formas tú Y hasta que está todo muy clarito Pero es que luego A lo mejor cuando he visto a esa persona Votaba a Vox Y te pongo Mira, mejor Tuve que haber gastado unas horas Vale O yo, por ejemplo Me he puesto a hablar con fachas Que no lo tenían tan claro Para intentar sacarlos de ahí Lo malo es que la mitad de casos No he conseguido mucho Pero en otros He conseguido que se lo piensen un poco De decir En general Lo ideal Porque al final Esta manera de pensar Genera muchas autodefensas Muy rápido En el serie Dice que hay una mínima confrontación Sube la muralla Y se acabó Entonces Mi truco es Evitar la confrontación Que sea muy directa ¿Sabes? En plan de Pues yo pienso que tal Y vas con el rollo de Sí, la verdad es que es cierto Que esto que dices Puede ir por ahí Pero mira Me he dado cuenta De que además de eso Te has fijado que estos hacen Esto otro Y tal Sabes como que Les haces la La del flanco ¿No? Evitas la confrontación Y ahí Por lo menos Suben a tu nivel O bajan a tu nivel ¿No? Y están dispuestos a escucharte Y eso ya es un paso enorme Porque La inmensa mayoría de la gente Que vota a Vox Quiero pensar Y bueno Es mi opinión evidentemente No es que sea facha Es que se ha tragado Pues una serie de bulos De argumentos Que responden un poco A lo que sienten Pero luego Luego te sorprenden Otras cosas ¿No? Entonces Si notan que no les encasillas Y que les escuchas un poquito Y ellos no han buscado Ir a picarte O ir a por ti Porque si empiezan así Ya no hay nada que hacer Pues igual aún tienes algo que hacer ¿No? Lo que pasa que claro Nosotros también Cuando nos vienen con un eslogan así O con un discurso homófobo O tal Enseguida también reaccionamos Es normal Pero hay que pensar también Que a esa gente La han engañado Que esa gente también Es un poco víctima a veces Porque no estás discutiendo Con Abascal Ese no es una víctima Pero igual Un trabajador Pues que a lo mejor No está muy formado O que puede ser O que trabaja dos horas al día Y solo ve TikTok O cualquier tontería de estas Pues che Ha caído En la trampa del sistema ¿No? Le han engañado Entonces igual Confrontarle No llamarle ignorante No decir lo típico De Mira todos estos putos fachas O el que no vota El que es hombre de derechas Es tonto Eso habría que Pienso yo que evitarlo Y hemos caído en eso Mucho ¿No? Creo yo Pero bueno Esto es una opinión personal A modo de reflexión Y Y no sé De cara Sí En la sección del foco de hoy De cómo vencer a Vox Exacto Ves Es que se nos ha ido El tema No pasa nada Sí Pero mira Voy a hilar Esto que decía Adri Precisamente con La LGTB-fobia Con una anécdota Personal Bueno con dos O sea yo este tatuaje Me lo hice después De sufrir una agresión En el trabajo Trabajando en un medio Que se ha nombrado aquí Que no voy a decir directamente Pero que era bastante facha Entonces ¿Qué pasa? Que hubo un día El día del orgullo Que un compañero Empezó a decirle cosas A un becario Que tenía mucha pluma ¿No? En plan Hoy estudia mariposón No sé qué Tal Esto como que fue escalando El chaval Entró un ataque de ansiedad Se fue a su casa Y bueno O sea como que Un grupo de chicas Le acompañamos Y tal Y yo esperé A que fuese como La hora de comer Y este trabajador Se hubiese calmado Y entonces le dije Oye Podemos hablar Tal no sé qué Y le simplemente Empecé a decir Oye mira Quería hablar contigo De pues lo que ha pasado antes ¿No? Porque A lo mejor decir mariposón Y ya está No pude volver a hablar O sea porque este señor Se puso de pie Como que me cogió el hombre Y empezó a decirme Que estaba harto Que tenía más libertad Con Franco Me empezó como a gritarme Mogollón Hasta tal punto Que yo me puse a llorar En la oficina Me vio una chica De recursos humanos Y entonces ya Le conté lo que había pasado Y recursos humanos Activo un protocolo Y al final Toda la oficina Se puso un poco En mi contra Porque yo había sido Chivata Porque me había visto La de recursos humanos Y le había contado Lo que había pasado ¿No? Entonces Es como Esta peña A veces Aunque vayas De buenas Te se va a poner violenta Entonces lo que decía antes De hay que medir las fuerzas Sin embargo Últimamente Cuando saco al perro Y hay niñatos Diciendo cosas Como maricón el último Pues yo ahí sé Que voy con mi perro De más de 30 kilos Y ningún niño Me va a decir nada Y les digo ¿Sabéis quién es marica? Yo Así que no lo uséis Como un insulto ¿Sabes? O sea Como En plan Bueno Vamos a medir nuestras fuerzas Porque es que Claro Yo entiendo Lo que decía Juan Fran De esta cosa De no voy a seguir discutiendo Entonces Cuanto más te expongas A situaciones violentas Menos vas a querer luego Seguir discutiendo Claro Totalmente Entonces como Hay que medir Cuando nos exponemos Y cuando no Para no quemarnos Y pasarnos Un año entero En la cueva Porque no nos atrevemos A abrir la boca Porque han sido Muy violentos Completamente Completamente Ya pues Nada Eso que Una putada Lo que Lo que Te ha pasado La verdad Bueno Hace poco También te pasó algo ¿No? Ah Pero eso pasó En el orgullo Eso Eso Sí Eso fue otra historia Y eso Ahí lo que pasó Es que Unas personas Que se definían Como gays Le metieron Le intentaron meter El abanico Por el coño A una persona Que había en mi grupo Y cuando les dijimos Que eso No se podía hacer Que quien había sido Hubo como ahí Enfrentamiento Y Básicamente Nos acabaron pegando Y la movida De ahí Es que En el orgullo No hubo Ni puntos morados Violeta Lila Como lo queréis llamar Y la policía Que estaba Estaba solamente Para controlar Aforos Entonces cuando fuimos A pedir ayuda Porque yo fui Que me estamparon Un cubata en la cara Y fui a buscar A un policía En plan Ayuda El tío me dijo Lo siento Tengo orden De no moverme Entonces después de eso He hablado Con un colectivo Que es parte organizadora De la manifestación Y nos dijeron Que van a hablar Con la organización Del orgullo Porque Joder Como es esto De que se da por hecho De que en el orgullo No va a haber Agresiones A chicas Por ejemplo O Cuando es un Macro botellón En Madrid Es como que estamos Dando por hecho Que vamos a estar O sea Que no va a pasar nada Pero bueno Eso es más como Otra vertiente Es un poco La actuación Del ayuntamiento En cuanto a la Violencia Sexual En congregaciones Cuando se junta Mucha gente Es que no había Ni una ambulancia Ni nada No hombre La verdad es que El orgullo Tiene la virtud De que en Sue Es un espacio Bastante libre De violencias Para el tamaño Para el tamaño Que tiene encima Porque es un evento Mega vasivo Pero si que es verdad Y claro Que sube la escala Que caro A mi por ejemplo Mira me ha hecho Que gracia Porque tenemos aquí A un troll Que ya Que ya ha dicho Está a punto de aparecer El taxista marroquí Refiriéndose a que lo contabas Antes era mentira Pero mira La historieta Tu que contabas Que el malo era un gay Ahí no es el taxista marroquí Se llama Golfines Sesgo de confirmación Las historias Claro Que a ti te gustan Esas las vas a dar de verdad Las que no te gustan Esas son mentira Claro Es un tratamiento Bastante simple Lo que tenéis Y es el que os permite Luego que si agendas 20-30 Que si conspiraciones mágicas Que si el nuevo orden mundial Y un montón de chorradas Que se basan Que bueno Si tu crees que es eso Pues lo será Vale Es tan simple como eso Ese sesgo Nos pasa a todos Dices Todos podemos tener Cosas de sesgo De confirmación Si Todos nos movemos Que el sesgo de confirmación Es lo que nos decide todo No No, no, no Eso no pasa Vale Eso además le pasa A un grupo Bastante claro Que además Solo seguía Por su sesgo de confirmación Es que además Yo De verdad Hay cosas Hay formas De evitar el sesgo De confirmación Hola Soy neuropsicólogo Bienvenidos a Clase de psicología Hay formas de evitar El sesgo de confirmación Y es acudiendo a datos Entonces A mi me hace mucha gracia Cuando me dicen Bueno Porque no analizáis Los bulos De la extrema izquierda Y yo Ojalá Pudiera analizar Bulos de la extrema izquierda Pero es que O sea Hay bulos O sea Todos los políticos Mienten en algún momento Todos Dicen mentiras Todos dicen bulos Todos hemos utilizado Sin querer o queriendo Fake news Todos los periódicos Los tergiversan Hasta ahí todo bien Pero una cosa es eso Y otra es Utilizar la mentira La fake news Y el bulo De manera sistemática Como parte de tu discurso político Es decir Yo puedo defender El discurso de Podemos Por ejemplo O del PSOE Sin mentir Puedo hacerlo Pero no puedo defender Lo que defiende la extrema derecha Sin mentir No puedo O sea El negacionismo Y la pseudociencia Es inherente A la ultraderecha Porque da Por supuesto Postulados Totalmente A científicos Y hechos Que no son verdad Como el gran reemplazo Conspiraciones Como lo de la agenda 2030 Lo de la pandemia Y si nos retrotraemos A las corrientes Más extremistas Pues que los negros Son inferiores Que si los valores occidentales Van a ser destruidos Entonces Claro Como el pilar Discursivo es ese Si o si Mis argumentos Van a ser falaces La mayor parte del tiempo El reemplazo Es una cuestión demográfica Es ciencia Es que no es cierto Es que es falso Es que es falso Yo te invito Yo te invito A que me des datos Sobre el reemplazo demográfico Y sé exactamente Que datos me vas a pasar De que enlaces Me los vas a pasar Y a que barrios O ciudades Me vas a hacer referencia Ya lo sé Porque no vas a poder salir de ahí Porque es que no hay más Es que mira Que falta de revisión O sea El reemplazo demográfico El que hicimos en Latinoamérica Es que ya está bien O sea Te quiero decir Es que también esto es un problema De que lo que decíamos antes De que controlan los medios De comunicación Gente Que siempre ha tenido el poder Y que no se da altavoz Precisamente a las personas Hacia quien van los ataques Claro Por eso proliferan Todas estas noticias falsas Hacia personas de colectivo Personas racializadas Porque las personas A las que se ataca Nunca tienen altavoz Nunca se pueden O sea Nunca pueden dar su punto de vista Nunca pueden dar su explicación Y sobre todo Nunca se pueden normalizar No vemos A personas Racializadas Por ejemplo Como si fuesen profesionales Tal no sé qué Porque cuántas periodistas negras En España Dos Es que Claro Que es lo que pasa Aparte la tontería Esta del reemplazo Poblacional Es decir Pero tú sabes Cuántos migrantes entran Y cuánto haría falta Para un reemplazo Poblacional Es decir Tú te das cuenta Que si entra Una persona Inmigrante Tarda Como mínimo Unos 20 años En tener un hijo Multiplica Hace un poco De matemáticas A ver cuántos Cientos de años Necesita Tu teórico Reemplazo Poblacional Que encima Reemplazo Hablas de reemplazo Dices Podría haber Mestizaje Ojo Que no tiene ningún problema Que es algo Super habitual Luego además El reemplazo Este es que es absurdo O sea Tú estás diciendo Que alguien que lleva aquí No sé cuántas generaciones Es en los de aquí Es en otro sitio Qué tontería Es esa Es que Los chavales Perdón Los chavales que llevan aquí No sé cuántos años Esos Por ejemplo Un chaval marroquí Que hayan nacido aquí Tendrá Parte de su cultura Hombre Pues claro Como atendrías tú Este fue a salir Otro sitio Exactamente lo mismo Pero ese traigo Es español Ese habla español Mejor que árabe Ese tiene La cultura española Que estás diciendo Otra cosa Es que puede haber Una mala integración Y en grupos Que no se sientan integrados Y que además La sociedad rechace Ese otro tema Vale Pero es que no No tiene sentido Y que España Aunque se intente vender Como blanca No es blanca O sea Ya no estoy hablando De gente Que segunda generación La estoy hablando Por ejemplo Del pueblo gitano Que lleva seis siglos En España Y que la gente Considera que España Es blanca Que el pueblo gitano Lleva seis siglos Por favor Es que lleva mucho más Que el alemán Que se ha ido a vivir A Canarias Y que aceptas perfectamente Sabes Que hay O sea Si te pones a ver Historia de España negra La hay Que está La hermandad De los negritos En Sevilla Que creo que es del siglo Que siglo era XVII Bueno O sea Es decir Hay hermandades Que salían en procesiones Semana Santa Negras Que tienen No sé cuantísimos siglos Que los toreros Al principio en Sevilla Eran negros Y había barrios De población negra En Sevilla Hace siglos O sea Que España No es la España blanca Que nos han vendido A través de los medios De comunicación Y de la comunicación Que ha sido siempre Por los que han tenido el poder Es que Por favor Basta ya Pero bueno No te quieres creer Lo de la población negra No te lo creas Pero es que los gitanos Llevan seis siglos en España Y hasta hace Bastante poco Hasta hace décadas Ni siquiera Han considerados españoles O sea Que es que Vamos a revisarnos un poquito Porque no es difícil Claro Es que además Me hace gracia Lo de la España blanca Que esto Te oye de parte de los nazis Pero que España blanca Es que vas a otra parte de Europa Y se ríen Cuando te llames blanco Si intentas Estar Entrar a Estados Unidos Y te consideras latino Si Es que Quiero decir Lo de los nazis morenitos Es una cosa que digo Que me ha hecho siempre Mucha gracia Como nota Por ponerle el broche de oro A la teoría del gran reemplazo El gran reemplazo Es una teoría Que hasta hace diez años Solo hablaban de ella Los nazis ¿Sabes por qué? Porque es absoluta Totalmente Ridícula En términos científicos Es ridículo Es imposible Que en menos de doscientos años Venga tanta gente de fuera O doscientos O trescientos O cuatrocientos O quinientos años O incluso más Que venga de repente Tanta gente de fuera Que llegue a reemplazar A la población nacida aquí Es imposible No hay absolutamente ningún dato Que lo sustente Absolutamente ningún dato Que lo sustente Y que además Que hay de malo Exacto Aunque fuera real Que hay de malo O sea Que hay de malo En que personas racializadas Tengan descendencia Que hay de malo En que toda persona Que tú ves en la calle No sea blanca Es que Claro Estamos aquí Con unas teorías Como si hubiese Que salvara una raza aria Que es que son tremendamente nazis Luego también Esas mismas teorías Que son las que apoyan a la familia Son las que se han usado En Rusia Y en Hungría Para hacer leyes Contra el colectivo LGTB ¿Sabes? Y al final Va como todo lo mismo No, no Es que claro No defendéis la familia tradicional Pues nada Al hoyo En Rumanía Están por el mismo camino Ahora mismo Que Rusia Y que Hungría Entonces es como Vamos a acabar ya Con esta cosa Como si tuviésemos de repente Que repoblar el país Después de un holocausto Zombie ¿Sabes? Porque no es el caso Claro Es que al caso De lo que has dicho tú Estos discursos Que ha sostenido esta persona ¿No? De defender la raza blanca Al fin y al cabo Tu defensa Siempre consiste En la erradicación De los que no son De ese pequeño grupo ¿No? Llevemos el tema LGTBI Aquí se está hablando Ahora a día de hoy ¿No? Los youtubers fachas Comunicadores De esta órbita ¿No? También De que bueno De que el problema No son los homosexuales ¿No? Es el colectivo LGTBI Que no tiene nada que ver Con los homosexuales Con los homosexuales Y tú va a ver Por partes ¿No? Por parte de la chorrada LGTBI Es solamente el acrónimo De lesbiana Bisexual Gay Transexual Que está formado Por toda la gente Que conforma Que es LGTBI Que es lesbiana Que es gay Y trans Ya está No es otra cosa ¿No? Pero Esta gente es muy lista La extrema derecha No es tonta En el discurso Sabe que ellos no pueden decir Bueno En algunos países pueden Pero en muchos No pueden decir Yo odio a los gays Y por lo tanto No quiero Que existan en mi sociedad ¿No? En la mayoría de países Ni en países Que son abiertamente Mófobos Pueden decir eso Muchos de ellos Entonces ¿Qué hacen? Pues bueno Inventan ¿No? Inventan Que ellos están Contra un malvado Lobby LGTBI Que intenta Inducirnos una Ideología de género ¿Vale? Y que ellos Lo único que buscan Es proteger A ciertos grupos ¿No? De ese lobby LGTBI Y la ideología Pero que ellos Pero que hombre Que ellos Contra la gente homosexual Vamos No tengan nada Vamos a ver Que ha pasado en los países Donde ha ocurrido eso Mira Vamos a ir a un país Se llama Rusia ¿Vale? En Rusia Por supuesto Un país Que no había avanzado Nada en derechos Para los homosexuales ¿No? Y llegó un señor Que se llama Putin ¿Vale? Que además No era un señor Que hiciera discursos Particularmente homófobos Era un conservador Pero tampoco Esperaba tirar para atrás Cuando empezó Su gran choque con occidente Allá dijo Por la homosexualidad Va a ser un chivo expiatorio Porque esto Necesita la derecha Chivos expiatorios De grupos débiles ¿Vale? Y en 2013 Aprobó una llamada Ley contra la propaganda homosexual Hombre Esta ley Pero que señala La propaganda homosexual No somos homosexuales Ellos que hagan lo que quieran ¿No? ¿Qué pasó con esta ley? Golfines ¿Tú qué crees que pasó? ¿Sabes lo que pasó? Que con esta ley Ninguna persona homosexual Puede darse la mano En público Si te ve un niño Pero bueno Espérate un momento Que esto es por los niños ¿No? Pues sabes que ha sido La última ley Que han hecho en Rusia Que ya ni en privado Que si te ve alguien Te puede denunciar Entonces tu lucha Contra las personas LGTBI Contra la ideología LGTBI Pues vaya Resultado en la En la destrucción De las personas LGTBI De tu país ¿Quién podía imaginárselo? ¿Quién podía imaginar Que tu chivo expiatorio Que estés usando Lo único que busca Es destruir un grupo Es obvio Es una obviedad A causa de El reemplazo Europa cada vez Será que es una musulmana ¿Creéis que cuando esta cultura Sea predominante Se retrocederá En derechos LGTBI De la mujer? ¿O no tiene por qué? Estás suponiendo Que el que nace En una familia musulmana Es musulmán ¿Tú como eres de católico Practicante? A lo mejor Tú eres mucho Mi familia Son todos cristianos Y ni uno va a misa Y aquí estoy yo Es que esto de pensar Que la cultura se hereda Se heredará una parte Y se heredará Parte cultural Yo conozco a chicos Que son De ascendencia Marroquí De ascendencia De África Y que hacen Cosas culturales De allá Pero que no son creyentes Y parte de esas culturas Es tradición O sea Es religiosa Pero no tiene El significado religioso ¿Sabéis lo que pasa En Estados Unidos Con el tema de LGTBI? Que la población Extranjera musulmana Acepta más A las personas LGTBI Que los evangélicos blancos Mira tú Cómo está la cosa Sí Aparte Este chico está dando Por un lado Uno Dando por supuesto Que va a haber Una mayoría musulmana En Europa Lo cual es falso Vale Eso no va a suceder Hablando de religión Hablando de creencia religiosa Eso no va a suceder De hecho en general El mundo Está tendiendo al laicismo En general Eso va a empezar Y segundo Occidente Pero bueno En general Al menos Los últimos datos Que yo vi En Oriente Medio También La gente La parte musulmana Está radicalizándose O está más radicalizada Pero sí que ha habido Un aumento del agnosticismo En general Ha habido un aumento Del agnosticismo Pero creo que hay un aumento Religioso en todo el mundo Incluso en América Latina Bueno Puede ser Pero bueno La iglesia católica Pero bueno Da igual Me vale el dato de Europa Vale Quiero decir Y por otro lado Me juego las pelotas Me juego las pelotas Y no las pierdo A que solamente te importan Los derechos al ejército Y los derechos de las mujeres En este tema Vale Cuando hablamos de personas Migrantes En otras culturas Seguro que en otro momento No te ha preocupado tanto Segurísimo Vale Y Sí Y además Es una cosa muy curiosa Porque Al chat ¿Cuál creéis que es El grupo mayoritario? El primer grupo Del que recibimos Inmigración ¿Cuál creéis que es? ¿Y cuál creéis que es El grupo Poblacional? Es decir África América Latina Europa Del que recibimos Más población Inmigrante A ver si alguien Si alguien Si alguien Me lo quiere decir Venezolanos Dices Por aquí Europeos De Marruecos Vale Estoy preguntando dos cosas Primero ¿Qué grupo es el más grande? Y luego En total Por zonas Vale A ver Un poquito de todo No Pues bueno El más grande Que es el que siempre Está Obsesionada La extrema derecha Es el marroquí Vale Es decir Del que más recibimos Inmigración suelta Es el marroquí Que creo que son Las 700 mil personas En no sé cuántos años Vale 700 mil De 46 millones Esos son los que nos van a reemplazar Vale De África De África Creo que 200 mil más Algo así Está sobre el millón En no sé cuántos años Eso nos van a reemplazar Cuando pasen Unos 300 o 500 años Esos Pues nos reemplazarán Por lo que sea Esos son los que señala Vox Ojo al dato Porque Vox Que habla de su programa Vox habla en su programa De promocionar La inmigración De América Latina ¿Sabes cuál es el grupo Del que más gente viene? Del grupo poblacional A España De América Latina Triplica A la población africana Y el segundo grupo Y el segundo grupo Que más bien es europeo Y eso Vox se cae A la puñetera boca Claro Y parece que estamos Invadidos aquí Por población inmigrante De África Cuando eso es Una puñetera mentira Es decir No somos De único país El que somos Primer destino En Marruecos Porque estamos En la frontera Claro Pero viene Mucha más gente De América Latina Contra esos Vox Tiene muy pocos problemas Bueno Es raro Porque dice Que no tiene problemas Pero por otra parte También habla de la banda latina Pero ojo Que no habría Absolutamente Ningún problema Pero que Pero efectivamente La crisis De un tírbulos De esto De que hay Me hace mucha gracia Porque esta gente Lo que tiene Es que no es Miedo A A la población blanca A tal El racismo Es que digo Racismo cultural Además el de Vox Es muy curioso Porque es un racismo Es un racismo Más cultural No Más del estado Del tema De la nación Y la cultura Que es simplemente Racial ¿No? Que las antiguas teorías Aunque ojo Con la tontería De que es un racismo cultural También te dicen A un chico Que es negro Que lleva aquí toda la vida Que lo van a echar Porque no es español Y tú ¿Cómo vas a echarlo? Si es ciudadano español Sí Efectivamente Pues porque es negro Y como es negro No es español No es español Y es que Creo que Que si nos revisamos La historia de España Con el pueblo gitano Es que se acaban Todas estas teorías Si las personas Payas blancas En España Han convivido Seis siglos Con el pueblo gitano Sin que de repente Haya sido una invasión Ostras Creo que podemos aprender ¿No? De que se pueden convivir Distintos grupos étnicos Sin que de repente Acabe toda tu cultura Lo que es La religión Que sí que se impuso En cierto momento De la historia Fue el cristianismo Pero el ejército No nos gusta Revisarlo ¿No? Es como No nos va a invadir Los musulmanes Bueno La impuesta La impuesta Es el cristianismo Pero no nos gusta Revisarnos la historia Totalmente De hecho yo voy a ser más conservador Todavía Volvamos al paganismo Volvamos a adorar Al dios del rayo Bueno Que los nazis Te lo compré de eso Vale Eso es cierto Bueno Está bien Pero bueno Yo voy a ser más conservador Todavía Voy a adorar Esta piedra Vale Todo lo que sea superior A eso Es progresismo Es que claro Eso es revisionismo Es revisión Esta cultura Vamos a hablar Por Yo que se Por pintura Rupes III Es que claro Se puede ir más atrás Eso es increíble Habría que hacer eso Habría que reivindicar La auténtica cultura Pagana de España Que ha sido sustituida Por la invasión católica En fin Por cierto Te estabas abanicando Con disidencia bisexual Me estaba abanicando Con disidencia bisexual Efectivamente Yo fui a la presentación De ese libro Aquí en Valencia Ah sí Me dijeron que fue muy guay Sí Estuve muy chula En Lorta Hace ya unos añitos Estuve muy muy chula Pues Mira Me viene muy bien Este libro Para hacer un disclaimer Y es que Cuando te pones a mirar Como está De LGTBI-fobia Europa Lo que encuentras Son noticias Sobre homofobia Y transfobia Pero no encuentras Cómo está la población bisexual Intersexual o asexual Y me explico Por ejemplo Es verdad que yo Por ejemplo Como persona bi Si hay homofobia Puede perjudicarme En momentos En los que a lo mejor No me permitan Contraer matrimonio Con mi pareja De mi mismo género O que me puedan insultar Por la calle Pero hay violencias específicas De la población bi Que es que te pueden Retirar la custodia De tus hijos En caso de divorcio Argumentando Que seas bi Que es algo que ha pasado Tanto en España Como en otros países Que te puedan Negar el asilo A personas refugiadas Del colectivo Porque seas bi Diciendo Bueno Si quieres te puedes Meter al armario Y las personas Intersex Por ejemplo También sufren mucha violencia Porque les hacen Cirugías muy invasivas Y no necesarias Sin su consentimiento Porque suelen ser Bebés O muy pequeños Y las personas Asexuales Son patrojizadas Medicadas Y sometidas A terapias de conversión Entonces es como Ostras Es que Cuando te intentas Informar De cómo está la situación Del colectivo en Europa Estamos hablando De homofobia Y transfobia Pero es que hay peña Incluso en el colectivo Aún más invisible De la que no estamos hablando Y que no sé cómo están Porque es muy difícil Por ejemplo Saber cómo está la peña Intersex en Europa Porque el Consejo Europeo Está ahora Este año Empezando como A pensar En unas directrices Pero ni siquiera Ha habido como Un Como unas normas Que diga el Consejo Europeo Oye por favor No No castres A los bebés Intersex Anda ¿Sabes? Sí A ver Es un tema complejo No sé Yo este debate Lo he tenido mucho ¿No? Bueno mucho Unas cuantas veces Porque Yo que sé Por ejemplo Con La gente Vino Que es Por supuesto Perfectamente O sea Absolutamente respetable ¿No? Claro A mí me ha pasado Por ejemplo Una amiga mía Se quejaba mucho De eso De la falta de visibilidad Bisexual ¿No? Y digo Es cierto Es cierto Que hay poca visibilidad Bisexual Pero por ejemplo A mucha gente bisexual Que conozco Es que son bisexuales En privado ¿Sabes? Y yo lo entiendo En plan De pues si puedo elegir Pues voy a elegir Pues voy a elegir La parte buena ¿Vale? Y voy a tener una pareja heterosexual Y ya Pues luego haré mis cosas O no las haré O tal Yo por mi experiencia Y lo he visto mucho A lo lado con ella Y con otra vez me he dicho Pues puede ser Que es verdad Que hay una tendencia Yo digo Si es asumible Y es normal Luego por el tema De quien se lleva Los golpes ¿No? En España Creo que el primer colectivo Con bastante diferencia Que se lleva Las agresiones físicas Son los homosexuales Seguidos de cerca Si no me equivoco De los trans Lo cual es terrible Porque trans hay muy pocos O sea Si homosexuales hay poquitos Trans Es que hay muy pocos ¿No? Entonces es gravísimo El tema del nivel de agresión Que tienen que sufrir Las personas trans Luego creo que están Las lesbianas Y luego Imagino que el resto ¿No? Entonces claro No sé Por ejemplo A ver Mira Yo te comento Sobre estas dos cosas Lo primero El tema de vivir en el armario Es un tema De bifobia interiorizada Y suele ser por la violencia Que se suele recibir Al salir del armario Como vi No solo Por parte de gestores Gente heterosexual Sino dentro del colectivo La peña bi Estamos como muy aisladas Porque cuando tú dices Que eres bi En un espacio Por ejemplo Lésbico Ostras Eres la traidora Entonces es como Bueno Voy a elegir una de las dos etiquetas Hay mucha gente Efectivamente Que vive en una etiqueta O en la otra Pero es por una cosa social Porque si dicen que son bi Reciben Mucha discriminación Una Constante Como un constante Cuestionamiento Y ostras Ya a lo mejor Cansa tener Treinta y pico años Y saber Que si dices que eres bi Vas a volver A sufrir ese cuestionamiento Sobre tu identidad Entonces Hay gente que elige Vivir dentro del armario Pero vivir dentro del armario No es fácil Y creo que no lo tendríamos Que ver como Como algo Que sea como bonito Porque por ejemplo Las mujeres lesbianas En España Se las acusó mucho De vivir dentro del armario En los años Setenta Etcétera Porque dos hombres Que vivían juntos En un piso Eran dos maricones Pero dos mujeres Que vivían juntas En un piso Eran dos amigas Y no había cárceles Específicas Para mujeres lesbianas Sin embargo Para hombres Homosexuales Que pasa con todo esto Que al final Lo que pasaba Es que la violencia Se sufría en silencio A las mujeres lesbianas Se las encerraba En conventos O en manicomios De los que no salías Porque la cárcel era terrible Pero al menos si salías De una lobotomía No sales De un convento De monja No salías Y luego por otro lado Que se ha tardado mucho más En luchar Derechos del colectivo Y que ha habido violencias Que se han asumido Como naturales Ha habido discriminaciones En 2014 El PP sacó A las mujeres lesbianas Y bisexuales O solteras Del sistema de reproducción Asistida De la sociedad social Y no hubo como Una manifestación en contra El feminismo No lo reclamó El movimiento El GTV tampoco Entonces como Vivir dentro del armario Que es una cosa De la que se ha acusado Mucho a las lesbianas Y ahora se está acusando A las bis No es una ventaja Normalmente es una consecuencia De que sufres mucha violencia Cuando te visibilizas Y por otro lado Comentabas otra cosa Aparte de lo del armario Que creo que era La violencia sufrida No sé Cuáles son las estadísticas Ahora mismo La violencia que se sufre En la calle Pero los niveles De violencia sexual Y en pareja Del colectivo B Es muy alto O sea Las mujeres B Tenemos índices Muchos más altos De violencia sexual Y de violencia de género Que las mujeres heterosexuales Es que es muy fuerte Porque se nos Hipersexualiza más Porque ha habido Juicios en los que No sé Se ha utilizado Como esta cosa De bueno Es que tú Has dicho Que eras B A tu agresor Y se lo ha puesto Cachondo Porque es un constante De si eres B Esto me pone mucho Voy a hacer un trío Entonces El tema de no hablar De precisamente De la B De la I De la A Genera mucha Mucha violencia silenciada Hacia Hacia estos colectivos Sí La verdad es que Es poco que decir O sea El tema de violencia sexual La verdad es que No manejo los datos Pero vamos El tema de Fantasear Todo el rato Con que si las lesbianas Sexualizarlas Con las bis Y tal Que yo creo que también Es una cosa que he visto En muchos casos Es completamente Normal O sea Está muy normalizado En parte de Yo incluso Hace poco ¿Qué noticia Cubrimos? Es que no sé No sé si nosotros Cubrimos una noticia De Puede ser de un policía Que era un momento Muy torrente Que decía Que creo que era Terriblemente homófobo Pero si eran mujeres Eso no era Eso estaba bien Claro Porque eso es bonito Vale Y dice No me puedo creer Porque esto es una noticia Pero hace nada además Que lo dijera En plan De que eran unas grabaciones O algo así Y eso es realmente Realmente terrible No sé No sé La verdad es que Yo creo que estamos viviendo Un momento de involución Muy grave Hace tiempo Parecía que lo que íbamos Era adelante Íbamos a A conseguir derechos ¿No? Es decir ¿Cómo conseguimos ampliar derechos? Bueno Tenemos aquí Una Una raid Con dos participantes Dos personas maravillosas Dos personas A tope Esto va a ser un nuevo récord Del canal De la raid Con menos gente Hay que apuntárselo Borja 1984 De vez Y La gente Y compañero O compañera Bienvenidos Bienvenidas al canal Sentados por aquí Y Y Y eso Pues Ya te digo Parece que Que Esto íbamos a conquistar derechos ¿No? Y ahora parece que estamos Como a la defensiva Y en una época De De perderlos ¿No? De hecho Ahora lo que has dicho Con el tema De la De la Discriminación a lesbianas ¿No? Justamente En Italia Se acaba de aprobar Una ley Bueno Se acaba de aprobar La ley Para retirar Ya la patria potestad A los padres homosexuales ¿No? Que se ha utilizado La legalización De la gestación subrogada Que dice Pues bueno Si la gestación subrogada Es tu gran problema Pues prohíbelas solamente En esos casos Ya está ¿No? Y dices No, no Con la excusa de la gestación subrogada Te has cargado Cualquier patria potestad También De mujeres lesbianas Cuyos hijos Si que son naturales ¿No? De una de las partes En muchos casos Y claro Si han retirado un total De 33 Maternidades Con carácter retroactivo Con carácter retroactivo Que ha sido Lo grave Lo grave Si, si Es decir No hablamos de que A partir de la salida De la ley Se vayan a quitar Sino que había ido Hasta 2017 Que imagino Que no ha ido más para atrás Porque no podrían O porque no habrían casos No Porque creo que La fecha límite Ha sido 2017 A lo mejor Un tema legal De a partir de ahí Ha prescrito todo Y no puedes hacer nada ¿Sabes? Pero la cuestión Aquí también Que no hemos hablado mucho ¿No? Del tema Es Exacto Como dice Chelo Oscar La involución Que le está viviendo Acojona Estaba siendo muy rápida Siendo muy rápida Muy rápida Y muy agresiva ¿Vale? Es decir Tenemos países Como Polonia y Hungría ¿Vale? Que son el gran epítome De la LGTBI Fobia En Europa Donde se ha quitado Una cantidad de derechos Cuando ahí no había derechos Cuando ahí no habían derechos Porque muy curioso Es decir ¿Cómo puedes hacer un país Donde no tengas derechos Específicos para la gente De GTBI Porque no tienes ni adopción Ni pareja Ni matrimonio Te quiten derechos ¿No? Pues te los pueden quitar ¿No? Por ejemplo Hungría Es el ejemplo perfecto ¿No? Se cambió la constitución Para que la gente Para que el matrimonio Solo fuera la unión Entre un hombre y una mujer Dice Luego fueron a cargarse La pareja De hecho Para que tuviera mucho menos valor Antes era igual que el matrimonio Luego Mucho menos valor Pero claro La gente podía adoptar ¿Vale? Pues fijaos Cómo está el tema Que han prohibido Adoptar A las personas solteras Porque así las personas Que no pueden adoptar Claro Baje el nivel de odio ¿Eh? Para que digas Pues mira Que los heterosexuales Solteros Pidan sus derechos A cambio de cargarme Los derechos De las personas LGTBI Bueno Y lo que O sea Es un poco también La estrategia Que se hizo aquí en 2014 Cuando el PP sacó A mujeres lesbianas Bisexuales Y solteras De lo que decía antes ¿No? De sistema de reproducción asustiva Porque es como bueno Una mujer que No está casada Con otra mujer Pero que son pareja Pues así no me la cuela Es como una estrategia Que no se han inventado ellos Que viene ya de De largo Es como no me importa No me importa Que pierda la derecha Una persona soltera Si mi objetivo principal Es ser colectivo Es que es muy fuerte Y aquí O sea Esto está pasando en Europa Donde las personas LGTBI En algunos países Se están convirtiendo En claros blancos De la extrema derecha ¿No? En los grandes enemigos De la sociedad El caso polaco Es paradigmático Porque allí en Polonia El gobierno de la nación No tiene tanto poder Porque está sostenido Solo una coalición Entonces No pueden hacer El fascista Tan alegremente Tienen que negociar Con sus socios Que también están Los liberales ahí Hacer el fascista ¿Vale? Pero claro Lo que sí que pueden hacer Es decir discursos Que son auténticas barbaridades ¿No? Y hablamos de que Han llegado a decir Que las personas LGTBI Pues que no son normales Que no son ciudadanos Igual que el resto Que han sido lo peor Que le ha pasado al país Desde la llegada Del fascismo y el comunismo Desde el pasado Del fascismo y el comunismo Tú a Polonia Quien invadió El comunismo y el fascismo En la época de guerras Pues lo ha dicho El presidente del país ¿Vale? O sea un nivel de violencia Verbal Que por supuesto Se traduce Luego una violencia En la calle Y en las instituciones En tu día a día Justo Efectivamente Efectivamente En Europa de hecho Ya ha habido Como casos Graves En plan De ataques Al colectivo recientes En Eslovaquia Hubo un tiroteo A un bar Gay En el que murieron Dos personas Y hubo bastantes heridos En Bulgaria Un candidato A las elecciones presidenciales Ha sido procesado Por un ataque Un asalto A un centro comunitario LGTBI En ese asalto Agredió a un activista A una mujer Y no ha sido condenado Por esa agresión En Montenegro Ha habido ataques A varias ONGs Y no me acuerdo En que países Había un activista Como conocido Del colectivo Pues como aquí Supongo que sería En su momento Pedro Cerolo Que ha sido atacada Hasta en tres veces En tres ocasiones Una de ellas En la tumba Es frente a la tumba De su padre Es como Voy a aprovechar Que sé que esta persona Va a estar aquí Indefensa Me voy a saltar el duelo Y le voy a atacar Se están dando Estos ataques En Europa Soportados Por todos los discursos De odio Por parte De gobernantes Y bueno Aquí en España Hace dos años Hubo El asesinato A Samuel Y eso Nos dejó Yo creo Tocados A la peña Del colectivo A nivel Anímico Porque Es un Me puede pasar Y como siempre digo No hace falta Ser del colectivo Para sufrir homofobia Si consideran Que lo pareces Si consideran Que lo pareces Por tu manera De vestir Por como hablas Tienes algún rasgo Que consideran El potencial agresor Que considera Que es de ser Maricón O poco Masculino Lo que sea Sufres igual Restringe la libertad A tantos niveles Que te puede llegar A eso Yo de hecho Bueno Un concejal De mi pueblo Fue agredido Brutalmente Sustenido por su vida Y no pudo salir de casa En varias semanas Al grito de maricón Es un chico Perfectamente Es heterosexual Está casado Al grito de maricón Que pasa Que tiene El pelo Un poco largo Y grisado El maricón Este tal O se que Pum Paliza Al grito de maricón Y es como Bueno Esto también Hay que tenerlo en cuenta Al final El odio Es una cosa Que se te filtra Entre los dedos Que te puede llegar A todo el mundo En cualquier lado Por tu manera de pensar Por tu manera de vestir Por tu manera de ser Por tu manera de sentir Si la otra persona Considera Que no cuadran Sus esquemas El discurso de odio La legítima Para la violencia Y está Por un lado En mi opinión El que odia abiertamente El que es visceral Y punto Y luego está El que se llega A creer de verdad Que haciendo eso Está haciendo Una buena acción ¿No? Tú ves La gente esta Que se graba Haciendo tiroteos En Estados Unidos Lo que pasó también En Noruega Que luego hace Un manifiesto político De 500 páginas Esa gente se cree Que está salvando el mundo Si Se lo cree Se cree que está salvando el mundo Había un vídeo por ahí Un poco de coña ¿No? Que No me acuerdo Era una especie de sketch Que salía un nazi ¿No? Que decía Ostras Somos nosotros los malos ¿No? O sea Es como diciendo Claro Mucha gente Que hace este tipo de acciones O que se sostenía Este tipo de creencias Han interiorizado Que son ellos los buenos Y que son ellos Los que están del lado bueno De la historia Como decía Yusso Claro Y lo han interiorizado Y se piensan realmente Que están salvando el mundo ¿No? Como Como los 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 Que estaban en contra de las vacunas Que la liaban en los colegios Que han llegado a Han llegado a atacar un centro de vacunación Es que se piensan que están salvando vidas haciendo eso ¿No? Pues esto a veces es un poco también así Y eso es muy jodido Muy jodido Les han comido Es como el fundamentalismo religioso Les han comido tanto la cabeza Que realmente se piensan Que eso que estás haciendo es antinatural Es pecado Vamos a ir al infierno todos Si permitimos esto Y joder Es que es muy jodido luchar contra eso Muy 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 jodido Las últimas veces que nos hemos librado De la extrema derecha Hemos necesitado una guerra mundial Es que Poca cosa Poca broma Poca broma Poca broma Con este regreso Con este auge Del discurso de odio En toda Europa Tú por ahí Comentabas en redes Rocío Que tenías un informe De Amnistía Internacional ¿No? Que había hecho algún dato interesante ¿Por qué lo podríamos comentar? Pues mira O sea Datos que he estado comentando Sobre todo Los he sacado Del informe Amnistía Internacional Todos los años Hace un informe Sobre derechos humanos Y como que divide Divide un poco Por temas En cuanto a temática LGTB Pues Hay como una balanza ¿No? Ha habido avances Por un lado Ha habido retrocesos Y ha habido cosas Como bueno Que se están haciendo Como ahora mismo Que a mí lo que me sorprende Es que se están haciendo Ahora mismo ¿Sabes? Porque es como Bueno Suiza Ha legalizado Creo que ha sido el año pasado El matrimonio igualitario Es como Ostras Es que Suiza Hasta 2020 No tenía la ley De matrimonio igualitario Hizo falta un referéndum En 2021 Para aprobarlo Y ahora Y entró en En 2022 ¿No? Pero bueno Un poco lo que cuenta El informe Es que por un lado Hay cosas que van Que van Como avanzando Pues en países como Croacia Donde no hay matrimonio igualitario Bueno El Tribunal Supremo Les ha dicho Que Que espabilen un poco Que las parejas del mismo género Deberían poder adoptar En Eslovenia Eslovenia Ha sido En Eslovenia Ha aprobado Perdón El matrimonio igualitario Y Estonia Ha sido el primer País exsoviético En legalizarlo también ¿No? Como mejoras Así A nivel general Ese país que he comentado La verdad es que Es como referencia ¿No? A nivel progresista Sí A nivel de Europa del Este Tiene cosas ahí De hecho creo que es el único país Que no tiene Representación de extrema derecha En Europa del Este Quitando de alguno más Así Pues La verdad es que No sé ahora mismo Cómo está el gobierno suyo Pero supongo que sí Que hombre Si es la única república exsoviética Que no Pues eso Que ha permitido El matrimonio igualitario Pues entiendo que no sean Como tan radicales como otros Porque luego te vas Por ejemplo A la república checa Y fuerte Fuerte como está el tema De hecho Es que En general En los Balcanes Por ejemplo El orgullo este año La celebración Ha sido un poco Complicada Porque ha habido muchas amenazas Hacia el colectivo Amenazas De ilegalizarlo Al final El único Como que lo ilegalizó Fue Turquía Pero había como esta amenaza Gubernamental Que si hay amenaza gubernamental Quiere decir que socialmente Hay mucha amenaza ¿No? Y han sido marchas Pues que no son Las marchas de Madrid Y que han tenido Mucho Mucho Contra Social A mí me ha sorprendido El informe Por ejemplo La cantidad de países Que Que exigen a las personas trans Esterilizarse Si quieren ser Reconocidas Que eso es Muy fuerte La verdad Países como Alemania Por ejemplo Que creemos Que están muy avanzados Y Las agresiones Por delitos De odio Legitifóbico Han subido Más del 50% El último año Pues eso Italia Lo que comentábamos Antes Países que tú crees Que están Como en plan Bueno No son las antiguas Repúblicas soviéticas Están muy avanzados Ostras Pues de repente La sociedad alemana Ha habido Más del 50% De ataques El de GTI Bifóbicos Entonces bueno Al final El resumen Del informe De amnistía Es como que hay una balanza Que por un lado Se van avanzando cosas Pero por otro lado Se van retrocediendo Y Que es lo que decía Al principio Que es que hay un auge Del fascismo Y que a los países Que pillan bragas Les han traído lleno A países en los que Les ha pillado Sin una sola ley Que reforzase Al colectivo Es donde el colectivo Está peor En Ucrania Por ejemplo De repente La sociedad Como que se ha visto Con esta guerra Pues no sé Le ha invadido una oleada De empatía Y de repente Apoya al colectivo Porque en Ucrania Había bastante apoyo Bastante poco apoyo Social al colectivo Y Incluso ha habido Iniciativas sociales Para la legalización Del matrimonio igualitario Pero claro Estando en el ¿Cómo se llama? La ley marcial Pues no pueden No pueden aprobar Ninguna ley Ya lo ha dicho el presidente En plan Sí, sí Os escucho Pero Pero no puedo Pero nos están invadiendo Vamos a esperar Es como Estamos en guerra Es como Hay una quinta parte Del territorio Ocupado militarmente Podéis esperar un momentito Claro También en tiempos de necesidad También te digo Porque es como Bueno El ejército antes No aceptaba A personas del colectivo Y ahora de repente Ya sí Ahora de repente A tope chavales Claro Aceptamos de todo Ay Pero a esta persona Le faltan tres brazos Igual Que se va a ser Hay Inclusión Pero hay Hombre No exagere Ahí Se llama Con la bandera Francista Ahí no hay Inclusión forzada Ahí no hay Inclusión forzada Es que Pero es que En la cabeza Algunos son todos Hombres blancos Heterosexuales Los que están peleando Sí Esto es como Cuando la guerra De Vietnam Cuanta gente negra Había De repente Cuanto patriota De repente Desde luego Lo de Ucrania Es un poco interesado Que está bien Yo soy de los que Dicen que Si pasa algo bueno Con temas leyes O inclusión Venga donde venga A tope con ello ¿Sabes? Porque Luego puedes decir eso De mira Las personas LGTB Oye Defendieron el país Como lo defendieron tú Ahora quita Les derechos Lo de Ucrania También ha sido Un poco Una muestra Acercarse a Occidente Es decir Si Putin Representa La homofobia Porque Putin Yo Putin Creo que es una de las que Más daño les ha hecho A los LGTBI En el mundo Porque fue Una de las primeras potencias Que dijo No, no Yo por la aceptación LGTBI No paso De hecho Voy a oponerme Formalmente Como institución Que hay otros países Más homófobos O tal Que bueno Eso no lo tocaban Pero él dijo Voy contra ellos ¿Vale? Y entonces Ucrania ahora En ese movimiento Antirruso ¿No? Bastante razonable Claro Por lo que sea Pues yo me quiero acercar A Occidente Y a la cultura occidental ¿No? ¿Qué dices? No, no creo Va a ser complicado Que llegue a algún sitio Pero oye De cara al futuro Está bien Si Ucrania no acaba Convirtiéndose En una democracia liberal Y una semi-dictadura Rollo Israel Hungría Y estas cosas Que tiene toda la pinta La verdad Es que Es complicado Tras esa experiencia Que luego Ahí aparece Con una democracia Normal y corriente Pero Pero bueno Tampoco creo Que el de ese problema Porque la mayoría De Europa Va a dejar de ser Una democracia corriente Entonces ¿Qué más? Un país menos Pero bueno Bromas aparte Un tema que no hemos tocado Rocío Es Estados Unidos ¿No? Porque Si en Europa Estamos viendo Cosas muy bárbaras En el aspecto jurídico Pero lo de Estados Unidos Yo diría casi Que es otro nivel ¿Vale? Porque Estados Unidos Es un país Aceptablemente Inclusivo ¿Vale? Con Bueno Como veis Con unas profundas Divisiones sociales Gigantes ¿No? Porque tiene el mismo sitio A A Florida No Florida Mal ejemplo ¿No? A Nueva York Y a Texas ¿No? Entonces Me he ido a la costa mala Adrián Me he ido a la costa Que no tocaba Entonces Claro Tienes Tienes así Tios Pues muy complejos Y tal Pero claro El discurso anti LGTBI Como os podéis imaginar Estados Unidos Es que Yo no sé Por cuánto Se ha multiplicado Pero Por mucho Es decir Hace un año y medio Las personas LGTBI Eran Pues bueno Enemigas de la extrema derecha Pero no eran uno de los objetivos principales De los que más Eran un objetivo más ¿No? Junto al feminismo A personas migrantes Los derechos de los trabajadores Por lo típico ¿No? Pero es que Este último año y medio Yo Sin ser uno de los grandes conocedores del tema Diría que posiblemente Las personas LGTBI Se han convertido En el gran enemigo De la extrema derecha Estadounidense Es decir Sí Sí, sí Sí, sí Cuántas horas más Esto Ah, no Yo lo que iba a decir es que creo que ha ido a la par que el aborto O sea, es como que han dicho aquí que no se puede abortar y que no se puede hacer drag No, es como que las dos cosas no nos gustan O sea, Estados Unidos tiene como esta cosa de que como son estados Pues de repente en un estado está todo prohibidísimo y en otro no Y es una mezcolanza terriblemente rara También les pasa que, bueno, tienen como su sistema legislativo Es distinto al europeo Entonces tienen esta cosa como de Aparte de que se puede legislar por estados Que van como por jurisprudencia En plan, más que por una constitución O sea, no es esto es contra institucional y esto no Es, hay jurisprudencia ¿Ha habido alguien que haya tenido ya huevos de hacer esto? Pues si ha habido alguien que ha tenido el coño gordo de hacer esto Yo también lo puedo hacer, ¿no? Entonces es un poco Es un poco extraño, pero sí Básicamente al extremo de la derecha ha cogido y ha dicho Estas son mis dos Las dos cosas a por las que quiero ir Colectivo y derechos reproductivos de las mujeres Y lo que estamos viendo es Es una violencia enorme Porque encima has dicho lo de la jurisprudencia, ¿no? Que es verdad Es decir, si en los 60 Org versus Cal Pelearon por los derechos de las granjas de maíz Pues ahora habrá un montón de sentencias que han derivado de ahí Del derecho de las granjas de maíz, ¿no? Pero llega la extrema derecha y te dice Bueno, esa sentencia estaba mal ¿Qué es lo que ha pasado con el Tribunal Supremo? ¿No? Que es exactamente lo que ha pasado con el aborto He dicho, no, la sentencia de esa del aborto Pues está mal Y claro, la conquista del poder del Tribunal Supremo Por parte de la extrema derecha Es tremendamente grave Porque el Tribunal Supremo es Un órgano con un poder desmedido en el país Es decir, son nueve personas Que deciden Sin apelación lo que va a pasar ¿Vale? Ya está Lo que ellos deciden va a ser Una manera de Transformar el país Y la extrema derecha tenía esto muy claro ¿Vale? Entonces, durante los últimos 30-40 años Han ideado sus propias escuelas de abogados Sus propios intentos Para conseguir que el Tribunal Supremo Una mayoría republicana Y lo han conseguido Ahora hay una súper mayoría republicana Con seis de los nueve jueces Cinco de ellos se consideran ultraconservadores Ojo, cuidado ¿Vale? Y claro Están fallando en esa dirección Cambiándolo todo Porque llevan a cara descubierta ¿Sabes? Antes lo hacían tapadito En plan Pues mira, cambio esta ley un poco Y tal Ahora ya es Lo del aborto fue el primer golpe Porque el aborto dices Si dices que el aborto Te atreves a prohibirlo Bueno, a que no os tenga protección Es que va a salir a por todo ¿Vale? De hecho Uno de los jueces Tomás Clarence Creo que se llama Uno de los ultraconservadores A los dos días de lo del aborto Dijo Pues bueno Habrá que mirarlo del matrimonio homosexual A ver Vale No han seguido por ahí Pero yo creo que seguirán Porque también han aprobado Una Acabar con las leyes De separación iglesia-estado Que Estados Unidos Tiene un sistema de separación De iglesia-estado Muy potente Muy curioso Para un país tan Tan creyente Como también se crea Lo de los liberales ¿Vale? Pero vaya Una sorpresa más ¿No? Cuando juntamos liberalismo Con religión Ganan los conservadores Que raro ¿Eh? No es lo que está pasando En todas partes Ya Y ya para acabar Te digo Y lo último que han hecho Es que el Tribunal Supremo Ha legalizado Que se pueda despedir O bueno Que se pueda No atender a alguien En un comercio Si es el EGTBI Es decir Se ha justificado La discriminación Derecho de Admisión ¿No? Derecho de Sí La libertad La libertad estadounidense Hay Fíjate Cosas en las que Estados Unidos Entra Como en Hace lo mismo que Rusia Y eso que Se supone Que son sus enemigos Aferrimos Y que se quieren distinguir De ellos Pero En esta Afrenta contra el colectivo Han usado La misma excusa Que Rusia Que es la protección De los menores Es como No, no Estas leyes De persecución Por ejemplo De locales Donde haya drag Es para 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 no pervertir A los menores Que es la excusa Que cogió Rusia En 2013 Para leer Hacer la ley Antipropaganda LGTBI Que viene todo De esta falacia De que Las personas del colectivo Somos pederastas ¿No? Y al final Es como que Han usado La misma La misma herramienta Protegemos a los menores Y es como Lo que tú contabas Antes de Rusia Al principio Lo están enfocando Desde ahí En muchos sitios No, no Esto es una cosa Para los menores Una cosa Para los menores Pero cuando te das cuenta No puede haber Varios de ambiente En una ciudad No puede Sabes No puede haber sitios Donde se reúnan Porque está prohibido Porque pervierta A los menores Pero la ley No es la protección De menores No Resulta que la ley Es anti-LGTBI Claro Claro Si de hecho Es un poco Lo que estamos viendo En la derecha Estadounidense En la extrema derecha Es decir Empezaron con que Los Drax Son Empezaron con que No querían los Drax Porque iban a por los niños Vale Todo esto ha evolucionado Muy rápido Los Drax Que dices Hostias Tío Drax hay Desde los años 50 o 40 O por ahí O años 20 Es que es Hace un montón de tiempo Yo diría más Años 20 Años 20 Y dices Y te da ahora Por los Drax Que dices Por los Drag Story Hour Que son cuentos Inclusivos Que no es que Aparece un drag Y le cuenta cuentos A un niño De sexo Y tú Pero que estás diciendo Es decir Pero que dices Son cuentos inclusivos Pues en vez de Un príncipe Una princesa Pues hay dos príncipes O dos princesas O lo que sea ¿No? Y esto que parece Una broma Pues claro De primeras Y no diferencian Entre Drax O trans ¿No? En muchos casos Entonces han dicho Vamos a por los Drax Y de paso Por los trans Ha habido estados En los que ya Se está prohibiendo Que la gente Siga con la transición Es decir Que sea Ilegal ¿Vale? O que O la que Las requisitos Enormes O que no puedas Seguir con El tema De si es adolescente O tal Que de hecho Se persiga Hasta con multa ¿Vale? Que se ríe La licencia por vida Como en Texas Por ejemplo Y claro Esto de ir a por Los Drax Y a por los trans ¿No? Esto es una Una táctica Muy inteligente Y por la cual Siempre decimos Que esto del colectivo LGB Eso es una trampa ¿Vale? Porque si yo voy a por los trans Y puedo ir por ellos ¿Vale? ¿Qué te dice tú? Que no voy a por cualquier otro ¿No? Y exactamente lo que pasa Originalmente El foco se puso aquí En las personas Trans y Drax Y ahora ya es El colectivo LGTBI Entero Pero además Es el colectivo LGTBI Es groomer O sea Esto lo dicen Muchos Comunicadores De extrema derecha Ya Dices Pero que me estás diciendo ¿Vale? Aparte de que Lo que decimos siempre De que La primera causa De pedofilia Es en la familia De un hombre A una niña Y que la principal Víctima mundial De pedofilia Es una niña ¿Vale? Así que ¿Qué me estás Queriendo vender? Que todo el colectivo LGTBI Que todas las personas LGTBI Van a por los niños Y son pederastas todos Es que Es que es Aparte de estadísticamente absurdo Es un discurso muy peligroso Porque hay mucha gente Que se lo cree Y esto puede ocasionar En matanzas Como ya no ha habido Sí Y lo que decías antes De que al final Si vas a por una parte Del colectivo Vas a por otra También Decía antes Adrián Que yendo a por el colectivo Si tenías pluma O lo que se entendía Por pluma También podían ir a por ti Porque fueses hetero Pues con trans Homosexuales Bisexuales Puede pasar lo mismo De hecho En las cárceles De homosexuales Que había en España Durante los 60-70 El delito de homosexualidad También comprendía ser trans Y de hecho Había mujeres trans Que estaban encarceladas En esas dos cárceles Que había La de Badajoz Y en la de Huelva Porque se entendía Todo lo mismo Desde su mentalidad Al final Era hombres Que no querían ser hombres Ya sea teniendo relaciones Con otros hombres O vistiéndose como mujer ¿No? Y a esto continuó La ley de escándalo público Que te podía detener Tanto por ir de la mano Con otro hombre O besarte con otro hombre Como por vestirte Con tu género sentido ¿No? Es decir Que una mujer trans Se vistiese con un vestido ¿No? Entonces al final El delito Entre comillas Al por el que iba El régimen Franquista Era homosexualidad Lo llamaban así Pero se iba también A por las personas trans Es que al final Una cosa acaba confluyendo En la otra Y todo La base de todo Es el cuestionamiento De ese ideal De macho Alfa Ario Que se quiere vender Que es un poco Lo que hablábamos antes De Es que queréis vender Sobre una sociedad Aria Un ideal De persona ¿No? Pues las personas Del colectivo Rompemos con ese ideal Y al final Se acaba persiguiendo Vas a por uno Pero vas a por todos Sí Completamente Mira Kurok 80 Nos dice Por favor Se dice personas trans Los trans El término despectivo A personas transfobas La verdad es que Nunca había pensado Que trans Que los trans Fuese despectivo La verdad Pero entiendo Que pueda serlo Desde luego Esto es un poco Como pasa con migrantes ¿No? Que sería más correcto Decir personas migrantes Porque nadie es un migrante Por sí ¿No? O personas en situación irregular Antes que irregulares ¿No? Es interesante Tenerlo Tenerlo en cuenta Pues La verdad es que Ya vamos acercándonos Un poco al final De la sesión No sé si tenéis algunas preguntas Para Rocío Buena gente maravillosa Es My Revolution Que sepáis que este es uno rojo Si os quiere Muchas gracias Bastia91 No solamente Te queremos a ti Pues lo que decía Rocío La verdad es que Sí Es un nivel de involución Enorme Donde se va A por todo el colectivo En Estados Unidos Estamos llegando A niveles de Violencia De auténtica violencia De grupos neonazis Con banderas Agitándolas Delante de Drag story hours Familias enteras Que deciden irse De estados republicanos Porque las leyes Y la asfixe social Porque ya no es un tema normativo Pero claro Ya Si el estado va por ti Es el que tiene que protegerte Imagínate el resto ¿No? Que encima se basa En prejuicios sociales Pues claro Le estás dando Le estás dando Vía libre ¿No? Y mucha gente LGTB Tendiendo ir a estados Más progresistas Esto es una persecución De hecho Lo hemos comentado No lo hemos comentado antes De que existe una cosa Que se llama Los 10 pasos del genocidio ¿Vale? Y alguna gente sostiene Que en Estados Unidos Se encuentran Bastante avanzados ¿Vale? Esto es un tema Es un tema Es un tema interesante ¿Vale? Que es un poco Donde se han clasificado Pues eso Los 10 pasos ¿No? Que empieza Pues eso Clasificación Simbolización Discriminación Resulta la ley Deshumanización Que también estamos Llegando a esto A que haya un discurso Deshumanizante ¿No? Todas las personas LGTB O el colectivo LGTBI Que eso también Lo están usando Esos son el problema Esos son los que son Un colectivo politizado Que quiere Que tiene unos objetivos Ojo Luego La polarización La preparación La persecución Y ya el exterminio ¿No? Y hay gente que dice Que en Estados Unidos Este proceso Se encuentra muy avanzado De hecho También os digo Que pronto vais a tener Nuestro siguiente podcast De hecho Esperamos que bastante pronto Donde también hablaremos De la persecución LGTBI De la extrema derecha Con casos concretos ¿Vale? Y bueno No sé Si queréis Concluir un poco Esta sección Hay un melón Hay un melón Que no sé si abrirlo Vale Que es el tema De esa parte Digamos Del movimiento feminista ¿No? Que no Quiere separar un poco ¿No? Lo que es el objeto Del feminismo De O sea Que no entiende Esta parte interseccional De las luchas activistas Ya está aquí El foco Y ya está aquí Y se ha enfocado En el tema trans En general Pero bueno Al final acaba tocando Lo que es el colectivo ¿No? Y claro Es un debate Que está ahí Y que bueno Abordarlo Abordarlo es complejo Abordarlo es complejo Sí Abordarlo da para Para mucho rato Yo creo que Lo que ha pasado Es que al final La extrema derecha Ha marcado mucho La agenda O sea Sí La agenda en general Y entonces Ha centrado Mucho el discurso En la gente trans Pero es que Al final Personas no ¿Cómo decirlo? No deconstruidas Personas que se quieren Colocar en esta Posición fácil Que decíamos al principio ¿No? De Ah no, no Que la culpa no la tengo yo Hay en todos los ámbitos Incluido en el feminismo Entonces Esto que ha pasado Con las personas trans ahora No es la primera vez que pasa Se ha silenciado mucho A personas racializadas Por ejemplo Ha habido En manifestaciones del 8M Muchos años En las que Colectivos De mujeres afrodescendientes No han ido por la violencia No han ido por la violencia Que han sufrido Históricamente Se ha discriminado Por ejemplo A las mujeres Lesbianas También En otros momentos En los 60 Por ejemplo Se les decía Se les decía A las lesbianas Que no dijeron Que eran lesbianas Porque afeaban El momento feminista Había feministas Que decían Que las lesbianas Las iban a vilar En las cárceles En plan Fíjate No vienen mal Defender a estas Entonces creo que Bueno Que ahora el discurso De la extrema derecha Ha ido a por el colectivo Y se ha colado Se ha colado En una parte de mujeres Que se habían sensibilizado Con el tema feminismo Porque han sufrido machismo Pero que no han sido capaces De sensibilizarse Con otras cosas Que no sufren Por esto que decía Juan Fran al principio Es que Qué fácil es que te digan Tú no tienes la culpa La culpa la tienen los otros Tú vas a ser siempre La mayor víctima La víctima perfecta Para mí Si la agenda De unas coincide Con la agenda Del fascismo Bueno Pues es lo mismo Como un poco Con otro invratorio ¿Sabes? Claro A mí la verdad Es que es un tema Que Que me Me suscita Cierta Ciertos Ciertos miedos ¿No? Porque bueno Yo particularmente Pues estoy muy en contra Del movimiento Que se conoce vulgarmente Como TERF ¿No? Ellos dicen No, el TERF no existe Y dices Si la definición de base Nació de vuestras filas Claro, claro Es un insulto Que le han puesto Eras tú ¿No? La que te autodefinías así Pero la verdad Es que Yo Siempre he sostenido Que La mayoría De TERF Cabían en un camión ¿No? Es decir Que no Que no Un movimiento Numeroso ¿Vale? Pero es verdad Que quizás Haya aumentado ¿No? Bastante O a lo mejor No bastante Pero que sí Que tenga Cierta Tamaño Y es un tema Que habrá Que abordar Porque desde luego Las herramientas Que usan Son muy parecidas A la extrema derecha No te lo hemos dicho Más de una vez De hecho A veces hasta Comparten Ya no solamente Es que Ya no es que digas Que compartes El discurso Compartes unas formas Parecidas A mí lo del tema El discurso Me parece súper clave Pero por ejemplo En el caso De Reino Unido Es que la sección Es que hasta grupos Que promovían Ciertas cosas Somos Juevas o tal Compartíanse De con grupos De extrema derecha Comparten actos ¿No? Me hizo muy llamativo El hecho de Una Una ter Un famosa australiana Que compartió Que fueron Al acto Que convocó Unos nazis Pero nazis Bueno aquí en España Tenemos ejemplos también Sí Bueno claro Aquí tenemos Era Barcácer La que ha dicho Que vota al PP Y tú eso Barcácer decía Que Vox Eso me daba miedo Es que Claro Y que sabía Que el Partido Popular Estaba haciendo Lo mejor para las mujeres El mismo partido Que junto con Vox Se está quitando Las concejalías de igualdad Entonces si a ti Eso no te da miedo Pero te da miedo Que una ministra Haga una ley Que por un lado Ha despatologizado A las personas trans Y por otro lado Nos ha dado derechos A las mujeres Lesbianas y bisexuales Que hasta ahora Por ejemplo Pues si no estábamos Casadas No podíamos Registrar a nuestros Hijes Ostras Si a ti Eso es lo que te amenaza Es que realmente Estás empatizando Con la extrema derecha No con personas oprimidas Claro Completamente Completamente Sí, sí Es una realidad Yo es que Veía las TERF Muy cercanas De los sectores conservadores Y yo Por ejemplo Con alguna amiga Que es progresista Se lo he dicho Digo Pero tú no ves Porque ella sí que es TERF Se lo considera Y digo Tú no ves que tu sector Está Hace demasiadas migas Con los conservadores Y que se utilizan Discursos de odio Contra las personas trans Tipo de Manolo No eres un hombre Por no sé qué No es una mujer Por llevar peluca Y cosas de estas Y decir yo eso Tú no lo ves muy Que parece muy Para decir la extrema derecha O que se vaya Lidia Falcó Hace una charla Con acte oír Y claro Ya me decía La duda razonable La verdad es que sí Pero claro Hay unas cosas Que hay unos derechos En juego Ella lo sentía así Que es eso Que nos van a borrar Y tal Yo también lo que digo Es que digo No sé La ley trans Lleva aprobada Muchos meses Y en vigor Y no se ha borrado a nadie Es que lo que no No podemos ser egoístas Lo que no puede pasar Es que en los Que fue en los 90 Se despatologizase A las personas homosexuales Se dejase de considerar Que era un trastorno psicológico Y ahora no queramos hacer eso Con las personas trans Es que lo que Lo que a mí me parece Es que no se ha sabido Porque no se ha contado Cómo estaban hasta ahora Las personas trans Y por lo tanto La gente piensa Ala, le quieren dar Como demasiados derechos No, pero es que como Hasta ahora Las personas trans en España Tenían que pasar Por la unidad de género Del hospital Bueno, la unidad de género De tu ciudad Porque hay ciudades Que solo tenían uno Tenías que pasar Después por un Diagnóstico psiquiátrico Con ese diagnóstico Iniciar un tratamiento médico De dos años Y con ese certificado De tratamiento médico Y certificado De trastorno psiquiátrico Entonces iniciar el proceso Para tener un DNI Lo que hace esta ley Es decir No voy a obligar a nadie A que pase por un tratamiento médico Y a que tenga un diagnóstico Psiquiátrico De un trastorno No podemos ser egoístas Ya hace 30 años Que nos quitaron A nosotras Ese diagnóstico Ostras, pues ya era hora Un poco de que a las personas trans Se les quitase Y es que antes de la ley de Zapatero Lo que se hacía era Un peritaje De que esta persona Estaba operada Incluso se medía Por ejemplo A las mujeres trans En el interior de la vagina A ver si era lo suficientemente profundo O sea Es que se han hecho barbaridades Entonces no querer Que se dejen de hacer Esas barbaridades A mi no me quita derechos Sinceramente A mi no me quita derechos Que a las mujeres trans Les dejen de hacer Esas barbaridades Claro Aquí hay una movida Interesante De la que se ha hablado mucho En general Yo creo que una de las cuestiones Que puede propiciar Ciertos pensamientos conservadores Más allá del ciclo político Histórico Etcétera Es que las cosas Que siempre se han dado por hechas En un momento dado Dejan de estarlo ¿Vale? La sociedad de repente Una parte de la sociedad Se replantea algo Porque surge una demanda Una injusticia O por la variable que sea ¿No? Pues lo hemos tenido En la revolución francesa El movimiento obrero Hay momentos en la historia Donde hay cosas Que de repente dices Oye esto que hemos estado Haciendo siempre así Pues igual hay que dejar De tirar a la cabra del campanario ¿No? Y una de esas cuestiones Es el género Es que ni siquiera Se puede hacer un argumento O una premisa Muy fuerte Alrededor de lo que es El género Y lo que supone Porque es que está en disputa Es que estamos debatiendo ¿Qué es? ¿Qué supone? Sabemos que es un proceso Que se construye socialmente Pero que tiene que tener Alguna relación También con lo biológico Estamos intentando entender Lo que son las identidades Las expresiones de género Entonces claro Como estamos debatiendo Lo que se va a hacer con esto A partir de aquí en adelante Yo puedo entender Que hay un debate sano Entre todas las partes De bueno Esto ¿Qué consideramos que hay? ¿Qué es? Con todos los datos científicos Sobre la mesa Vamos a investigarlo Vamos a ver ¿Qué está pasando aquí? Vamos a estudiar El dimorfismo sexual cerebral ¿Por qué sucede? Si es consecuencia del ambiente O es al revés ¿Cómo van las teorías? Pero vamos a sentarnos en serio Y que luego todo eso Tenga una consecuencia política ¿Vale? Una consecuencia social ¿Vale? Yo esa parte la entiendo Y yo puedo entender Que hay una parte del feminismo Que diga Ostras Es que vamos Yo esto de que cada uno Diga lo que es Sin más Pues a lo mejor No está tan claro Vamos a hablarlo ¿No? O que haya gente Incluso que plantee Que se pueda tener Alguna inseguridad legal Esa parte dices Bien Ahora bien Contarme campañas políticas Con la extrema derecha De que es que se aprueban esto Las mujeres van a desaparecer Pues hombre Es la parte Conspiracionista Negacionista O pseudocientífica En la que yo no compro ¿Vale? Y que yo entiendo El debate científico El debate político El debate legal El debate Y todo eso hay que tenerlo Y claro Es muy fácil Que te pillen en bragas Porque es que Lo estamos debatiendo ¿No? Y es lo que decía El otro día también Un compañero Hace algún tipo Dejo Es que también tenemos Derecho a equivocarnos Es que a lo mejor Aprobamos una ley Pasa el tiempo Y nos damos cuenta De que a lo mejor No lo hicimos De la mejor manera posible Pero es que si no No avanzamos Como sociedad ¿No? O es que a lo mejor Por ejemplo Lo que está pasando ahora Pasando muy entre comillas Con el tema del deporte Y las personas trans Ostras A lo mejor es que Dividir el deporte En géneros Está mal A lo mejor Deberíamos dividirlo Por otros parámetros ¿No? Por parámetros biológicos Por parámetros Igual como se hace en el boxeo ¿No? Igual tenemos que pensar Otra manera de dividir el deporte El deporte Igual lo que está mal No es la ley O la consideración Que hacemos del género Sino como hemos estado Tratando el deporte Hasta ahora ¿No? Es decir Es ese Esa es la cuestión Entonces Cuando surgen estas disputas Es cuando surgen un poco También Estos discursos reaccionarios Que lo terminan Contaminando todo Y luego hay quien Quien se aprovecha de ello Y crea la conspiración Y crea todo esto ¿No? Pero claro Las cosas hay que debatirlas No podemos Lo que hablábamos muy al principio ¿No? No podemos negar el debate Claro Y la movida es que Lo que no puedes es Mientras estás teniendo un debate Que tu teoría Intente ir en contra de O sea Sí Que vaya en contra de unas personas Que según las cifras Están sufriendo Es decir Lo decían como por aquí en el chat ¿No? Mírate el índice de suicidios Sobre todo en personas muy jóvenes Es que no es el dato de este año Pero en años anteriores Unas mil personas trans al año Se suicidaban Y era debido a Sobre todo menores O gente de la adolescencia Debido precisamente A esta negación De su identidad En sus entornos Etcétera ¿No? Entonces es como Vamos a debatir Viendo que hay unas realidades Que hay unas personas Que están siendo oprimidas Y nos vamos a debatir sobre ello Pero no pues Porque tú tengas una teoría Que el papel lo sostiene todo Pero la práctica es otra Intentar Aplastar con esa teoría A datos de personas Cuyas vidas Están sufriendo Y el ejemplo que ponías Del deporte es muy bueno Porque precisamente Entre la transfobia Del deporte Se nos ha colado el racismo Claro De repente Nos hemos querido poner aquí Muy puritanas De lo que es ser mujer Y lo que se ha ido Se encontraba mujeres negras Porque claro Dice el comité olímpico Y el de atletismo No, no, no Para ser mujer Hay que tener este nivel hormonal ¿Vale? Y si no lo tienes No puedes competir ¿Qué pasa? Que están cogiendo de referencia Un nivel hormonal Que por un lado Es más común En mujeres caucásicas Que por otro lado Las mujeres trans ya tienen Porque las mujeres trans se hormonan Y tienen unos Un nivel de testosterona O sea, las mujeres trans Tienen una testosterona Mucha más baja Que muchas mujeres cis Porque están medicadas ¿Sabes? Entonces, ¿qué pasa? Que han dejado a mujeres Racializadas fuera Porque tenían Como un nivel De testosterona Que el comité olímpico Por ejemplo No ha considerado normativo Y les obligan A esas personas A medicalizarse Como si hubiese algo Malo en sus cuerpos Ocurren cosas Como por ejemplo Que en un mundial de fútbol No en este de ahora En uno anterior De fútbol femenino Me refiero Las jugadoras Tenían que pasar un examen Que no solo era hormonal Sino también físico Y les revisaban Si tenían vello facial Vello en el pecho Si tenían los labios Carnosos Ostras Es que de repente Por esa transfobia En el deporte Se nos están colando Unos estereotipos De género Que ¿qué pasa? Que una mujer No puede tener vello facial No puede tener vello corporal ¿Qué pasa? ¿A dónde dejamos A las personas intersexuales? Claro Es que el papel sostiene Muchas cosas Que luego cuando vas a la realidad Ves que se está echando a gente Que está sufriendo gente No puedes permitir Que una teoría Destruya a personas Claro Y luego encima Con el tema ¿No? De porque El comité Creo que el europeo ¿No? O no sé si el internacional Es el que Ha prohibido Que las personas trans Participen en competiciones Que no sean De su sexo biológico ¿No? Ese es el del atletismo Ha sido Es el del atletismo ¿Vale? Y dices ¿Cuántas campeonas Habían del otro sexo? Y dices Ninguna Porque no podían competir Entonces dices Entonces estás haciendo Una ley ¿No? Preventiva Porque luego Cuando te has ido A los casos Que han pasado Es que Es mentira Que las personas trans Que cambian de sexo Sean campeones O campeonas Es que la mayoría De premios La mayoría de victorias Las siguen teniendo Las mujeres Biológicas Y los hombres biológicos ¿Vale? Es decir Entonces Es como por ejemplo El caso este Que se armó Con Con La chica esta Que nadaba Y que se dijo Ah era un Era un nadador Muy malo Y dijo Ah pues me hago mujer Y arraso ¿Vale? De nadador Muy malo Nada O sea Había quedado En categorías Muchas veces Tercero y cuarto En premios Muy importantes Había ganado Algunos premios Bastante relevantes Y luego Participando en cosas Ni siquiera había arrasado Con todo Había arrasado En una categoría Que se le daba muy bien Y donde las mujeres Biológicas Eran Mayoritariamente Ganadoras Casi todo el rato Entonces claro Aquí se arman Unos relatos sociales Que luego se impulsan Para que luego encima Te digan No Que es que el poder Está con los trans Y tu hombre Es que Mira justo Natación es el deporte Que yo he practicado Muchos años Y en el que he competido Y Precisamente En natación Yo estaba En el En el club de natación De Badajoz Y Entrenábamos De forma mixta No competíamos De forma mixta Entrenábamos De forma mixta Con chicos Dos años mayores Que nosotras Porque O sea Siempre la división Era así Porque decían Que con la pubertad Nosotros no lo desarrollábamos Antes Que esto luego Se dice Que es que las mujeres Tenemos menos fuerza Tenemos menos tal Tenemos menos cual Y al final En la división De los entrenamientos Y tal Había más una división De quién era Bueno o buena En qué Estilo Y quién no Porque yo Por ejemplo Era bracista Porque mi tipo De músculo Tiene más elasticidad Que fuerza Y sin embargo Tenía otras compañeras Que eran bracistas O sea Que nadaban a Crohn Por ejemplo Porque para eso Hace falta Músculos que tengan Más fuerza Que elasticidad Y al final Era Que tu cuerpo Tenga unas características Otras Que yo por ser mujer No iba a nadar menos Por ejemplo Abraza Que chicos Que eran dos años mayores Que yo Entonces Efectivamente Se sostiene en esta falacia Que además Es bastante machista De Las mujeres siempre son Más débiles En todo Que los hombres Es cierto Sí Mira Están diciendo Por aquí Que no digamos Mujeres siempre es biológicos Porque es un Constructo social Y además Yo iba a añadir Que Mujer biológica Es un término También Que se ha usado Por parte de Históricamente Por parte de racistas Como Porque no consideraba Una de las mujeres Negras Mujeres Entonces bueno Yo es que El término De mujer biológica Es verdad Que vi que estaba Que vi por ejemplo A la chica Hasta que le suspendieron El TFG Por usarlo Que parece correcto Porque Era Lo utilizaba En un Contexto muy transfobo Es decir Pero también es verdad Que se lo he visto Usar a otra gente Para Explicar cosas trans Entonces claro A lo mejor Sería mejor Hablar de mujer Y mujeres Trans Mujer cis Mujer cis Mujer cis Claro Hembras y machos Claro Hembras y machos Ya O xx y xy También No sé No porque eso También tiene No eso Nos gustaría Que fuera xx y xy Siempre Y luego vienen Las cosas Y la naturaleza Se hace Sus cosas Bueno Justo Es que además Todo este discurso Luego llega A las personas Intersexuales Y precisamente Por eso Las discriminan Porque Las personas Intersexuales No tienen Estos cuerpos Binarios Destruyen Como este pensamiento Y claro Entonces De repente Nace un bebé Intersexual Y dice Hay que Hay que Castrarle Para Para que parezca Algo que yo tengo En mi mente Y luego Esas cosas Salen mal Yo creo Esto lo superaremos Cuando salga Un género Que estoy deseando Que salga Que es el género Ciborg Cuando todos Seamos máquinas Sin ningún tipo De socialización Patriarcal Ni exista capitalismo Y todo se rija Por un sistema nuevo Ahí desaparecerá todo Es el mismo Las máquinas Que Alexa Y Cortana Y todo esto Son mujeres El GPS Es una mujer Es que Programamos Nosotros Las máquinas Tienen nuestros mismos sesgos Entonces saldrá De putísima madre Todo Saldrá genial Yo estoy deseando Fuera coñas Hay un manifiesto De eso Del género Ciborg De gente Que dice De gente Que reivindica La no socialización Del género O sea La evolución Del género Y que la única manera De conseguir eso Es eliminar del todo La parte biológica Que sea una máquina Eso existe Eso existe Y hay gente Que lo está reivindicando O sea Ojo Hoy nos reímos En 200 años Este vídeo Lo verá gente Y dirá Mira Un antecedente De lo que ahora pasa En 200 años Posiblemente Lo más inteligente De este planeta A lo mejor Es algún tipo de insecto Que haya sobrevivido A apocalipsis biológico O igual es un fascismo Y punto Y ya está Exacto Y estamos muertos Pues Pero bueno Pues El tema Es que ya sabes Que si llega lo de los Tierbor Vas a tener a la ultraderecha Diciendo que eso es Una manera de superar a Dios Y su creación Que ya lo dicen Por cierto Ha hecho el Oscar Hay gente Hay gente para todo Rocío No pongas esa cara Ha hecho el Oscar Nos dice Si es aquí Si Pero en Twitter No Que no se cabrea Efectivamente Que por cierto Instagram El Threads Este Lo de Instagram En lo de Meta Ya ha superado Ha superado no Pero ya ha conseguido en 5 días 100 millones de usuarios O algo así ¿Quién? ¿Cuál? A ver La nueva red social La nueva red social De Meta ¿Cómo se llama? Yo solo sé ni cómo funciona Pero habrá que ver Tampoco, no me la he descargado O sea, no puedo soportar Más redes sociales en mi vida ¿Cómo se llama? Eh, Threads Sweet ¿Con qué redes sociales intenta competir? Yo creo que va como por Instagram Es que no tengo ni idea Pero tiene pinta de que va a ser relevante la cosa Vale Eh, no puede ser más difícil que Mastodon Hombre, Mastodon Tú te sacas Tú te sacas Tu grado de ingeniería Y puedes entrar Es tan accesible como eso Exacto Eh, pero te digo Es interesante Es interesante la verdad Yo Eh, creo que hay que mirarlo Rocío Yo Estoy aquí Estoy todo el día en Twitter Tal En algunas redes Yo odiaba las redes Todas Entendí Cuando dije Que la guerra cultural iba por ahí Dije Pues nada Ahí yo Lo de Threads Yo le he echado un ojo Ahora que voy a tener tiempo Venga No, si yo estaré estoy Pero es que no me da la cabeza Ya para más No, no, no Te da la vida ¿Cuántas horas te haría? ¿Tipo Twitter o...? Es una copia de Twitter Se ve Ah, bueno Hombre, sí, claro El cabrón ese ha dicho Voy a cerrar una red A la extrema derecha Y voy a ponerme a censurar Lo que no me gusta Y dices ¿No te gusta tanto el capitalismo? Pues nos vamos Y la compasión que ha dicho Pues venga, voy a abrir yo una cosa A ver si me llevo a la gente Y como todo el mundo está harto de Elon Musk Excepto los suyos Pues claro Se van Como Kik Que ha salido ahora como alternativa a Twitch Sí Mira, si es menos hostil que Twitter Lo compro Porque es que Twitter es un pozo Vamos Sí, pero es curioso que De eso se queja todo el mundo O sea Hasta Yo incluso he hablado Así Con gente que hay que votar a Vox Y es como Es verdad Tú tienes una mierda Es como Es todo muy tóxico Y es que Es que lo es Es como Bueno Podemos Podemos llegar al gran acuerdo de Twitter ¿No? Vamos a dejar de insultarnos Por Twitter o que sea Vamos a O por internet Es curioso La poca educación que hay en general En redes sociales Pero como que en Twitter se exerceba ¿No? Y es como Bueno Vamos a dejar de dar asco ¿No? De ser tóxicos en esta red social de mierda Sí Porque es que Sí, es como que Además no hay margen al más mínimo error O sea Tú pones un tuit Y has puesto una coma man Pero estabas diciendo una cosa Totalmente como ¿No? Que no se te podía decir nada Y ya tienes 60 haters En plan Es que esa coma No sé qué Arroba rae ¿Sabes? Es como Es que por cualquier cosa Por cualquier cosa Vas a tener peña Que ya no es que te debata De lo que tú estás hablando Sino que te van a buscar El más mínimo fallo Para echarte mierda Y es como Pero yo ¿Por qué quiero Poner en contacto directo Conmigo a mis bullies? Esto ya ha pasado en el instituto Claro No puedo más Es que es tal cual Y además yo he notado Que saca lo peor de mí Estoy en Twitter Y ojo Saca mi lado Mi lado negativo Me dan ganas de insultar Y de faltar al respeto también Que no lo hago Pero es como Es que me sale Rebozarme en el barro Con todo esto ¿Sabes? Es como No Vamos a calmarnos De hecho Las peores publicaciones De la historia De todas las redes sociales Y el peor lado oscuro De la gente Es el pasado De la gente en Twitter O sea Claro Lo que le pasó A Auronplay Y a Beijing Por ejemplo Es como Claro Es que claro Si buscas Twitch video de 2013 Pues claro Éramos todos unos putos animales Que dices A ver yo no Pero es verdad Que es cierto Que en Twitter Es tal O sea El siguiente nivel Es forchada Y estas mierdas Sabes Que el siguiente nivel Es el anonimato pulo Pero bueno En fin Reflexión Bueno Pues La verdad es que Ya veremos también Que va pasando Con lo de Twitter Y tal Y la verdad es que La uso de otra manera O bueno Yo no meto demasiado Eso todo Yo ignoro mucho Los comentarios Si siempre lo bloqueo Y si Ah tal Ignorar Ni te leo Si es que no leo Los comentarios Bueno Nada Hasta aquí La primera sección Del poco Que la verdad Es que nos hemos Alargado bastante Hemos tocado Otros temas Que no tenían Mucho que ver Pero bueno Hemos creído Que eran Interesantes Hasta aquí En la sección Te doy las gracias Rocío Por haber venido Ya te doy Un par de minutitos Para que nos cuentes Lo que quieras O reflexiones De lo que te parezca O nos hables O te hagas publicidad O nos cuentas Algo de si vas a sacar Un libro Lo que quieras Bueno No voy a sacar Ningún libro Próximamente Pero No sé La verdad es que Bueno Me gustaría invitar Un poco A la gente A no centrarnos Solo En lo malo Que hay ahora mismo Que es bastante La verdad Sino también En Que podemos hacer Desde el amor Desde lo colectivo El Último episodio En el anterior Vino una chica A las grecas Rotrejo Que hablaba De las De las distopías Y las utopías Y hablaba de que Últimamente Es mucho más fácil Imaginarte una distopía Que una utopía Que tú cuando piensas En de aquí A no sé cuántos años Siempre visualizamos Una distopía Y que la distopía Es desmovilizadora Que tú Yendo O sea Desde la distopía Desde la proyección De distopías Cuando por fin Te llega la soga Al cuello Tú ya lo aceptas Tú ya dices Ah claro Si esto es lo que Yo llevo cinco años Pensando que va a pasar Entonces Pensemos en utopías Centrémonos en lo Lo bueno Que está habiendo Y lo bueno Que podemos hacer Porque desde ahí Es la verdadera movilización Si estamos convencidas De que podemos ir a mejor Y no a peor Cuando sucedan cosas malas Nos va a chocar mucho Y nos vamos a movilizar No nos vamos a quedar esperando A que nos vengan Con la guillotina Así que nada Mi publi Es eso Es invitar a la gente A crear en colectivo Desde la compasión Y desde el no juicio En Pues eso En utopías Que si Que si construimos Además En conjunto Pesa menos Pesa Pesa mucho menos En lugar de atacarnos Nos apoyamos En lugar de estar en twitter Viendo a ver Quien puede insultar Estamos O sea Pues viendo a quien Puedo poner un mensaje positivo Viendo que redes puedo hacer Aquí en el chat No se que No se cuanto Pesa mucho menos Pesa mucho menos También estos momentos Que hablábamos al principio De Rebatir a A los fachas Y al final Podemos construir mucho más Ese es mi mensaje de despedida Muy bien Muy bien Me ha gustado Me ha gustado Porque además Se me ha olvidado Que tenía que hacer una pregunta Que delante Se ha que hacer A todos los que vengan Al programa Que es ¿Cómo crees Que puede Que se ha hecho mal Brevemente Muy brevemente Que he hecho mal La izquierda Y que dirías tú Que habría que corregir Para mejorar Los resultados De la izquierda En su conjunto No hablo ni siquiera Del caso español De la izquierda alternativa Si no Y yo creo que Esta reflexión Que has hecho La verdad es que Responde en buena parte A esta pregunta Pero si tienes Alguna sugerencia más Bueno Yo creo que también Otra cosa Que ha podido pasar Es que nos hemos creído Demasiado Como que muchas cosas Estaban ya ganadas Como que nos ha pasado Que nos ha pasado en Europa En general Esto que decía yo De que hay peña Que la empilla en bragas Nos hemos creído Super modernas Y luego no le damos tanto Y entonces de repente Llegan los rancios Y nos ganan Entonces en este sentido Nuevas voces Ir cediendo espacio A personas Que hasta no están Representadas Por ejemplo Esa pluralidad Esa diversidad Y esa colectividad Creo que Que puede ponernos En un discurso Completamente opuesto Al fascismo En lugar de estar A rebufo de Que es como la sensación Que a mí me ha dado Un poco Que muchas veces Me he estado A rebufo de A desmentir En lugar de crear Nuestra propia Agenda Política No podemos estar Todo el rato A desmentir Bulos También hay que Crear nuestro Nuestro propio Contenido Nuestra propia agenda Nuestra propia lista De necesidades Y de cosas que hacer Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo El tema de Crear nuestro propio relato En vez de estar Siempre en estrategias Defensivas Que pasará ofensiva Y es Muy importante Pues nada Rocío Muchas gracias Por haber venido Esperamos Volver a tenerte Aquí en un futuro Y nada Te deseo Mucha suerte Compañera Con tu programa Y nos vemos pronto ¿Vale? Muchas gracias Por este espacio He estado súper a gustito Me alegro un montón Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!